¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Con muchas ganas de hacer el programa. Con muchas ganas de hacer el programa. A nada de la Copa del Mundo. Y disfrutando, por supuesto, de este programa que hacemos hace 11, el temporada número 11. O sea, temporada número 12. Toda una historia acá. Así que, bueno, muy feliz de estar todos los días acá de 13 a 15. Y después volver de 19 a 21, también donde hace mucho tiempo que estamos. Es realmente un privilegio estar acá. Vamos a escuchar a Messi dentro de un rato. Hablamos con él. Hablamos con Messi. Messi ya había hablado con el Cholo Sotir en la gira del seleccionado argentino. Bueno, ¿se acuerdan la nota mano a mano que tuvimos y que pudimos aprovechar aquí en plena gira del Mundial? Bueno, tuvimos, la verdad, la fortuna de volver a hablar con él. Así que muy generoso. Y lo vamos a escuchar dentro de un ratito. Acá, por supuesto, en este programa. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, querido? Casi bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Muy bien. Con la lluvia. Bien, amigo. Está bravo. Hola, querido Daniel Arcucci. ¿Cómo estás? Hola, Chavo. Hola, Chavo. Hola. Hola, Seba. ¿Bien? Terrible título tiene. Hola. Mirá, yo lo que me gusta hablar a mí con el protagonista. No sé si me gusta tanto. No me gusta mucho hacerlo sentir incómodo. La verdad, se puede preguntar sin hacer sentir incómodo. Pero porque creo que alguna vez lo escuché decir al Chavo. Vos al que entrevistás no lo tenés que hacer sentir mal. O sea, no, no. Y pasó una vez con Pasarela, que me tocó hacer una nota. Y la verdad era un Pasarela que venía mal. O sea, venía mal. Venía mal. Y se le preguntó todo en aquel momento. Por ahí hay otros tonos. Hay otra forma, otra manera. Yo con Messi, no sé si tenía tanta ganas de hacerle una nota. Yo tenía ganas de hablar. Yo tenía ganas de hablar con él. De charlar. Les cuento. A Messi lo conocí en el año 2007. En plena Copa América de Venezuela. Me tocó ir a relatar aquella Copa América. Y Messi estaba haciendo sus primeras armas, creo, en el seleccionado argentino. Creo. Era un tipo que la rompía en el Barcelona. Era el Barcelona que tenía Eto'o. Y me acuerdo que el Barcelona tenía Eto'o porque él jugaba con la play y ponía Eto'o por izquierda. Creo que tenía Ronaldinho y estaba él. Y fue un viaje donde teníamos el Coco Basile, el técnico, el seleccionado. Vivíamos en el mismo hotel de la selección. Y teníamos la posibilidad de cruzarnos bastante con los jugadores. ¿2007? 2007. O en Baracaibo. O en la pileta, o en el lobby del hotel. Fueron muchos días. Y se dio que Messi vino un día a la habitación. Yo tenía la play. Messi en ese momento jugaba mucho la play. Y jugaba un partido. Y nada. Después quedó una relación de respeto. A ver, a mí me caen mil puntos. Yo desde mi lugar lo quiero, lo aprecio, lo admiro. Me gusta como es. Me gusta como es. Y después, por supuesto, no hemos estado charlando durante todo el tiempo. Sí con su papá, con Jorge. Sí por ahí alguna vez con su hermano nos hemos cruzado en algún partido. En Chile, en las Copas América de Chile, donde no la pasaron bien y terminaron viendo el partido dentro de la cabina nuestra. Pero yo tenía ganas de hablar con él. De hablar, de preguntar qué significa ser un tipo tan canteroso. Porque debe ser abrumador también en determinado momento no poder hacer muchas cosas que pueda ser un tipo medianamente libre. Y te las va diciendo. Y sí, porque a veces, yo pienso mucho por ahí en Maradona, en Messi, en estas figuras públicas, recontra públicas. Están presos de ellos mismos. Está horrible. ¿Entendés? O sea, y estar preso de vos mismo debe ser en determinado momento frustrante. Claro, por ahí tenés otras cosas. Pero para mí muchas veces la libertad es agarrar un mate, un termo e irte a una plaza y sentarte en un banquito y tomarte y chuparte unos mates y esto y lo otro. Y pasar inadvertido o pasar medianamente inadvertido. A ver, estos tipos no lo pueden hacer. Uno, sí. No lo van a poder hacer. Vos podés hacer todo. No lo van a poder hacer mientras vivan. Claro. Esos dos. Vos me vas a decir, porque yo sé que lo que te dicen del otro, pero escúchame, con la que, con la que, que está bien, que está bien. Pero muchas veces el precio también hay que pagarlo. Ah, no. Muchas veces el precio también hay que pagarlo. A ver, ¿se justifica o no se justifica? Cada uno lo pone, hace su evaluación. Algunos lo llevan de manera más natural, algunos lo llevan de manera más conflictiva, algunos lo llevan de manera más, qué sé yo, van uno. Lo contó Batistuta, Blocanigia, Messi. Es decir, el famoso precio de la fama, el famoso precio de la fama, para estos tipos, existe. Es muy alto, además. Sí, sí. Y es muy alto. A ver, es muy alto. Y yo entiendo, ¿eh? Van a decir, eh, pero escucho, está bien. Está bien. Pero hay que ponerse a veces en lugar del otro. Hay que ponerse a veces en lugar de estas figuras recontra, recontra públicas mundialmente que, que no pueden, insisto, ir a los bosques de Palermo un segundo. Además, decir, pero va a un castillo. Sí, está bien. Pero por ahí no puede ir a, por ahí no puede ir a la isla de Rosario. Total. ¿Ha pescado un zurubí? No. No sé. A ver. No hay chance. Vuelvo. La felicidad, la felicidad no siempre es el, o no es el dinero, la felicidad, o no es todo. No es completa. Entonces, ahora, yo noté, y esto es lo único que les voy a decir antes de que escuchemos la nota, y por supuesto que va a ser un placer poder presentarla aquí en este programa, en mi programa, y por supuesto le agradezco a la gente de Fox. Yo me encontré con un tipo que lo lleva de manera natural. Que lo lleva de manera natural. Hasta, hasta, hasta nos, hasta estaba más apurado yo en determinado momento por seguir con mi actividad que Messi por cortar, que por cortar la charla. Pero fue una charla, no fue una entrevista, fue una charla. Pero lo hablamos antes. Yo le estaba diciendo a ustedes. El contexto, el lugar, el no tener el uso de la selección. Eso es un marco. No saber que, no estás con tus compañeros. Claro. Para Messi es auténtico. Claro, una nota, una cosa es la nota con la valla de por medio, parado. Nosotros, si vos no venís a hacer esa charla al predio, nosotros nos vamos a poner un freno y te vamos a hablar hasta ahí porque es una nota periodística. Seguro. Eso fue una charla. Fue una charla. Afuera, que estás vestido así de calle. Charlay se abrió y este chico se abrió como nunca lo habíamos visto porque dice cosas que, de un tipo maduro, de un tipo que la tiene bastante clara. Con las dificultades que tiene porque viste que nos dice, nosotros con Maradona, pollo, salíamos a comer y él se tenía que quedar en el hotel. Sí. No salía, con dos custodios en la puerta. Nosotros nos íbamos, comíamos y el tipo adentro la pieza comiendo solo. Sí, ¿sabés qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Diego, que tampoco sabía vivir sin el reconocimiento, con lo cual es una encerrona para ellos. Alguna vez Maradona caminando en un lugar como Suiza, no lo paró nadie durante una hora, en una caminata, y le digo, te tenés que venir a vivir acá. Y me dijo, a los dos días me suicido. Porque no saben, en cambio Leo me parece... En Boston le pasó lo mismo con Foco con la zapatilla. Pero en cambio, me parece... Yo iba caminando, yo iba caminando, no, y en una que iba caminando con él, que pasaba, y yo me sorprendía. Porque los negritos no miraban. No miraban. Entonces digo, ¿qué le está pasando? Claro, los latinos sí, pero los de ahí no los miraban. Pero yo creo que en cambio Leo, escuchándolo... Viste que no me miran, no me dan bola. Que Diego dijo acá, el que la pasa mal, es Michael Jordan. Yo no, yo la paso fenómeno. En cambio Leo, creo que agradecería momentos de... De hecho, a ver, la posibilidad que tuviste vos, Eva, no la tiene mucha gente. No. O sea, la casa de Maradona, entrábamos muchos periodistas, muchos, muchos. A la de Messi no entra cualquier periodista. Entonces, esa situación que bien marcó Oscar ayer, de que una cosa es estar con la ropa de civil y otra cosa... No tenés mucha oportunidad. Genera mucho amor en los pibitos. Hay una generación Messi. Hay una enorme generación Messi. Messi, y esto lo digo, Messi ha sido maltratado. Ha sido maltratado Messi. No, no en general, ¿eh? Pero ha sido maltratado. Messi todavía por algunos deben quedar. Es mirado con desconfianza, con... A ver, a ver, con recelo. A ver si gana, tengo que mirar que este... Claro, le quedó eso. Él lo sabe, ¿eh? Claro. Él lo sabe. Él lo sabe. Ahora, es un pibe tan auténtico. No te esconde nada. Pero no te esconde nada. Porque vos te das cuenta que es así. Es un pibe así. ¿Cómo lo ven? Si te preguntan, ¿qué come Messi? Así. Así. Lleva el rosarino en la sangre. Habla el rosarino. El pibe lleva el rosarino en la sangre. Lleva ese toque de persona que vive en... No me gusta decir interior, porque suena horrible. Pero que viene... Sí, el interior lo digo con orgullo. Claro, yo también. Pero vos sabés que hay que tener que cuidar de cómo decir la palabra, ¿no? Es increíble. Yo también, San Francisco Cordo. Bueno. Pero lo lleva en la sangre. Y no hace un esfuerzo por... No, no, no. Lo lleva así. Dame la primera parte de Messi. Messi, ah, es muy sincero, muy sincero, cuando habla del seleccionado argentino y de lo que él piensa con respecto al Mundial. Lo que él dice que no somos candidatos es lo que él siente. Ahora, nos podemos hacer candidatos. Claro. Nos podemos hacer candidatos. Cuando llegan allá, después empiezan. Ahora, la verdad, yo creo que la gente también le preguntás en la calle y no se ve candidata, ¿eh? Pero vos fíjate que es una cosa curiosa, Seba. ¿Qué te basás para que sea candidata? No tenemos en qué basarnos para decir como candidato. En Messi, pero en Messi. Pero vos fíjate que hay que eso, que fue uno de los títulos grandes de la nota. Todo el mundo dice, Argentina no es candidato, no es candidato. Ahora, lo dice Messi y se enojan con Messi. Pero sí es lo que está diciendo todo el mundo. Messi, en todo caso, hace la misma lectura. Cuando llega Messi al Mundial y baja y va a la concentración, está Messi en el Mundial. Es eso. Con la camiseta argentina y pasamos a ser considerados importantes. Pero, ¿saben por qué se enoja la gente? Porque la gente fuera lo dice, pero después dice, ¿cómo? Él tiene que decir y vamos a salir campeón. Eso por eso se enoja. Y si lo dice, es un mes de humo. Claro, exactamente. Entonces, es auténtico. Se contradice con todo. Es auténtico. En el 86, mirá que con Diego llegó bastante contrariado un montón de gente y de periodistas. ¿Cómo? 80%, 90%. Terrible, ¿eh? A mí me gusta cómo llegamos. Y en el 78 tampoco éramos candidatos, salvo la localía, porque había muchos jugadores discutidos. Era discutido Ardile, era discutido Valencia, era discutido Villa. No estaba mucho y no estaba Alonso dentro de última. ¿A mí me gusta cómo llegamos? Sí, sí, sí. A mí me encanta cómo llegamos. Bueno, vamos a escuchar esta primera parte de Messi. Dale. ¿Qué hace, Leo? ¿Bien? Todo bien, pues, estoy tranquilo. ¿Estás bien, eh? Estoy bien, la verdad que sí. Por suerte me siento muy bien. ¿Estás contento? Sí, estoy feliz, feliz del año que tuvimos, feliz en lo familiar, en lo personal. Total, contento de estar acá en Argentina, de estar con la selección. La verdad que estoy muy bien. ¿Te da ansiedad? Sí, yo cuento los días, te digo la verdad. A mí me tengo que decir, yo estoy contando los días, falta esto, falta el otro. ¿Puedo contar los días o no? No, la verdad que no. Que por ahora quiero que pase despacio. Tenemos tiempo para laburar y lo necesitamos. Entonces, cuanto más despacito vaya mejor, así vamos agarrando más tiempo y más conocimiento y vamos logrando más. Escucha, cuando estás en tu casa, te vas a dormir, decís, ¿dónde mierda se ve? Lo lejos que llegué. Sí, la verdad que ahora te acostumbras a convivir con todo esto, con lo que me pasó, con el hecho de ver todo lo que se pudo lograr, de salir a la calle, que la gente te trate de la manera que me trata, que es impresionante. Pero obviamente es mucho más de lo que nunca había soñado. Yo soñaba con jugar en Primera División, con debutar en Newell cuando estaba en Rosario, después cuando llegué a Barcelona soñaba con poder jugar en el Camp Nou y nunca imaginé todo esto. Ser el mejor del mundo, que no puedas salir a la calle, que los pibitos se vuelvan locos por vos, que se desesperen por la figurita tuya. Es una locura. La verdad que sí, que es una locura, no pensé nunca eso, ni mucho menos. La verdad que es mucho más de lo que me imaginaba en serio. ¿Se puede disfrutar o es difícil disfrutar de ser Messi? No, se disfruta. Siempre digo que soy un agradecido del trato que tiene la gente conmigo, vaya donde vaya, porque me pasa, gracias a Dios, en todas partes del mundo, que salgo a la calle y me tratan con cariño. Pero sí que es verdad que a veces me gustaría poder pasar de ser percibido, más a mí que no me gusta llamar la atención y nada. ¿Te da poco de vergüenza a veces o no? Sí, más que nada cuando estoy con mi familia, que me gustaría pasar el rato con ellos, con normalidad, sin tener la mirada de la gente encima. Claro. ¿Y sos tímido o no? Sí, por eso, por eso, no me gusta todo eso, la verdad que nunca me acostumbré, si hubo una cosa que no me llegué a terminar de acostumbrar es a eso, el estar con mi gente y saber que hay gente mirándome. Escucha, tú tenés amigos en Rosario y te dicen los pibes, vamos a la Costanero, vamos, nada, se acabó. No, la verdad que cuando voy a Rosario, que es en vacaciones o en diciembre para la fiesta, de casa en casa y sí, juntaba con amigos, con familia, pero ya salir a pasear a un bar, un restaurante, eso, muy difícil. Ahora, claro, uno ve las imágenes esas que gambeteabas a todo de pibito, las viste mil veces, que todo chiquitito, y ahora, ¿dónde estás? La verdad que siendo el jugador más importante del fútbol argentino, el mundial a nada, debe ser difícil, debe ser tranquilo, debe ser complicado. Sí, sí, porque viene un reto muy grande, un reto muy grande para mí a nivel personal, para el grupo, para el país en general, que sueña con esto igual que soñamos nosotros y es una linda responsabilidad poder representar a todo el país en el mundial, pero obviamente que está el nerviosismo normal de la competición que es. Ahora, ganaste mucho, ganaste mucho y te fue muy bien. Yo creo que Leo cambia algún título de Barcelona por uno con la selección, por la Copa del Mundo. Sí, sí, porque es el que no tenés y una vez que se consigue los objetivos, querés siempre más. Si bien quiero volver a repetir a ganar todo con el club, quiero una con la selección y sé que va a ser especial ese. Especial por lo que significaría ser campeón del mundo con Argentina. Argentina va a ser diferente, va a ser diferente a todo. El otro día justo hablaba con un amigo y me decía, mira, si te hubiese quedado con España, ya era campeón del mundo, bro. ¿Te dijo eso? No, pues no mueres. Pero no hubiese sido lo mismo. ¿Entre nosotros? No, era para morir, sí. Igualmente le digo, no hubiese sido lo mismo. El ser campeón con Argentina yo creo que sería algo único, algo único. Bueno, hay amigos, hay amigos que seguramente vos decían, se lo critica y se lo ha atacado. Que seguramente esos amigos dicen, pará, acá te critica todo el mundo, hubiera jugado allá, estaba más tranquilo. Y lo que vos le marcás del rosarinismo, para hablar, es una de las cosas más notables. Se fue a los 13 años. Uno va a España, bueno, ustedes vivieron, Kai y Oscar. Estás en España una semana y empezás a decir, vamos, hombre, joder. Ese pibe no se le pegó nada. Nada, nada. Es increíble. Habla como si viviera en el Nicacio Oroño. Exactamente, exactamente. Es impresionante eso, con la pertenencia, ¿no? De Valoroño. Sí, sí, es impresionante. Y además, vos te das cuenta que es algo que él lo tiene, lo tiene, lo tiene adentro. La selección argentina para Messi es el desafío. Es el desafío. Además, es lo que, bueno, decía, es el título que falta, ¿no? O que me falta, entonces como que más lo querés. Yo creo que es el título, la obsesión es horrible, ¿no? Sí. La obsesión es horrible. Pero está obsesionado con él. Mirá, en un momento de la charla caemos a la Copa América del 2007, de Venezuela. Equipazo. 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 Argentina los amontonaba a los rivales. El de Coco Basile, lo hablábamos ayer. Y ese equipo perdía la final. O sea, ese equipo, aquel equipo, equipazo. Equipazo. Contra Brasil. Brasil le salió, ese día se lesionó a Shala, creo. Brasil le salió en todo. Y es como que decía, otra vez, dijo. Lo van a escuchar. Y la fina, otra vez. O sea, es como que... Ahora, planteé un tema, Sebastián, y tiene que ver con esto de lo que habla Messi, y de cómo está. En 2014, antes del Mundial 2014. Argentina, teóricamente, estaba mejor o peor que ahora. Mejor. Estaba mejor. Había ganado tranquilo la eliminatoria y llevaba un ciclo de tres años. Messi decía lo mismo que dice ahora. Que los candidatos son otros. Sí. Que los candidatos son otros. Que los candidatos son Alemania, España... Pero eso es muy futbolero, ¿no? Muy de futbolista. Bueno, pero está bueno eso, porque también te hace, te permite interpretarlo. Pero ahora lo dijo, pero ahora lo dijo... Ahora vos decís que está más convencido. Más convencido de que es así, ¿eh? Pero lo vinculaba Oscar con esto de la obsesión. A mí lo dijo con un análisis previo. Con mayor convicción, ¿no? Pero vos decime una cosa. Vos viste, lo escuchás hablar, ¿vos te crees que es una figura como la que es? Vos escuchás hablar, más natural imposible ese chico. Sí. No parece que fuera... Y en ese lugar. No parece de ahí. Pero que hablábamos del libido y de la charla. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar ahora del himno. A ver... El himno, me acuerdo que es hasta... El himno para mí es el momento más emocionante que pueda haber en un partido de Argentina antes de un gol, ¿no? A mí me conmueve de verdad, ¿eh? Yo no mezclo, no traigo las marinas, no meto los panes. No, no. Para mí, escuchar el himno, ver a los jugadores formaditos, la gente que lo canta, que se abrazan tipos que no se conocen. Un poco lo decía el cabezón el otro día. Hace un momento que están unidos todos, ¿viste? En ese momento están unidos todos. Para ahí dura 90 minutos, después estamos de vuelta con... Te zarpamos en la fila. Pero en ese momento, en ese momento, es como que todos nos sentimos orgullosos de ser argentinos al fútbol, ¿no? Estamos hablando del fútbol. Y a mí me conmue... De verdad, cabezón, ya lo vas a ver cuando hagamos juntos el mundial. A mí el himno me conmueve. Cuando los veo a ustedes... Bueno, vos lo viviste, loco. Vos estuviste adentro ahí y escuchaste el himno. Y yo creo que pensás en tu familia, en dónde llegaste, Corral de Busto, dónde empezaste. Viste cuando dicen... Pero no cantan. Estamos parados ahí. Primero que vemos a los argentinos así de enfrente, que están como locos, que te hacen así, qué sé yo. Ves una masa. Que no los mirás, los vas mirando, todo. No identificás. Dejáme preguntarte a vos. Así a la pérdida. Después, la familia, los amigos, que sabés que acá están todos corriendo, que no van al trabajo, que se chocan con los colectivos. ¿Sabe el jugador eso? ¿Qué no vas a ver? Que en Florida y la Valle la gente, por ejemplo, en Florida y la Valle... Se me pone la piel de gallina. Porque te pasa eso en el himno. Que están todos corriendo de la responsabilidad. Y que somos 11 pibes que vamos a representar a este país que es terrible en lo futbolístico. ¿Entendés? Esas son las cosas que nos pasan en el himno. Entonces, algunos movemos la boca, lo vamos cantando por adentro, pero se nos vienen todas esas... Otro lo grita y por ahí saca todo gritándolo el himno de esa manera. Y hay 4 o 5 que están callados, por ahí no lo gritan, no lo hablan. Ahí estás pensando, tengo que marcar al 9. No. Ahí sí también. Ah, no. También. Tengo que hacer... Ojalá me salga todo bien. La primera, la primera. Tengo que hacer la primera bien y ya enganché el partido, ya está. Sí, es eso. Claro. Estás en la cabeza todo eso y cantás el himno. Claro. Claro, claro. Uno porque no juega, uno está en el living o en la cabina. Claro, pero Pollo, a vos te emocionas. Está bien. Vos te emocionas porque estás arriba en ese momento, no podés estar hablando porque... No recibe una orden en ese momento. Perfecto. Y porque están cantando el himno y todo. Pero vos estás sentado cantando el himno y entonces vos decís, vamos, que termine el himno para gritar y empezar a gritarles a todos. Nada más. Vos tenés que empezar a jugar. Y nosotros te emocionamos. Si te ataca el mejor delantero del otro país, te va a atacar. Esas son las cosas. Tal cual. Bueno, habló de eso y habló de su familia. Che, ¿sabés qué me pasa a mí cuando voy a relatar a Argentina? Los veo formaditos, himno, la carita de ustedes, la gente. Y me dan ganas de llorar. La verdad que me conmueve. ¿Cómo hacen ustedes en ese momento? ¿Qué te pasa a vos en ese momento? Es f***erte. Sí, sí. Y creo que cada uno lo vive a su manera y lo disfruta de la manera que cree, que puede, ¿no? Hace un tiempo que el himno en las canchas se convirtió en algo muy especial para la gente, la manera de cantarlo, de sentirlo. Y nosotros lo disfrutamos igual que lo disfruta la gente desde afuera. ¿Tu pibito sabe quién sos? El más grande, sí, el muchacho. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo lleva? Porque un día vi que le hicieron una foto, se corría un crack. ¿Cómo lo va llevando? En realidad tiene momentos, todavía chiquitos, por ahí, cuando estamos, lo que te decía antes, cuando estamos haciendo cosas así, no le gusta, mira raro cuando se viene a acercar. No entiende del todo, pero sí que ya sabe bastante, le empezó a gustar el fútbol, le gusta el fútbol, le gusta ir a la cancha. ¿En serio? Seguirme a mí, se pone a ver los partidos en la tele conmigo al lado. Mirá, le empezó a gustar el fútbol. Sí, sí, sí. La verdad que en ese sentido dio un cambio impresionante y a mí me encanta. ¿Te gusta el juez? Sí. Sí, me gusta, me gusta. A veces, obviamente lo dejo que disfrute y no le meto ningún tipo de presión, ni mucho menos, que haga lo que quiera. Pero hubo un momento que no le gustaba y no iba, hasta que solo le empezó a gustar y es un enfermo ahora, le encanta y va seguido. ¿Es zurdo Leo? No, derecho. Es derecho. Derecho. Pero como en su momento dije que más o menos, la verdad que en un año cambió muchísimo, creció muchísimo. Sí, sí. De chiquito, ¿no? No, claro, sí. ¿Y lo llevaste a Barcelona allá a entrenar? Sí, hay una escuelita ahí en el club que hicieron para chicos, para los hijos de los empleados del club, viste, de todas las sesiones, de todo. De la edad de ellos, porque en realidad no está la categoría todavía de ellos, entonces van y juegan ahí. Mirá vos, ¿y lo acompañás, sí? Sí, sí, está bien. ¿Le decís si escuchaba? En fin, nada. ¿Se le puede decir algo? Sí, a veces se me cruza y le digo. No, me muero. A veces se me cruza y después me arrepiento enseguida, ¿no? Pero viste la... ¿Qué le decís? ¿Largás? Tira la larga. Sí, sí, lo mismo que todo, ¿no? Cuando ve y está bien y querés que lo haga bien, que esté bien y por ahí se me cruza. Vos sabés que yo quería que el mío juegue, ¿no? Tiene cinco años, pero... No, pero es chiquito todavía. Le gusta turismo carretera. Sí. A este también al principio le gustaban los autos, las motos... Claro. Y después cambió, le empezó a gustar, empezó a vivir todo esto conmigo también, lo empezó a entender, a disfrutar y ir a la cancha a ver todo eso y le empezó a gustar. Sos re familiar, ¿no? Sí. Sí, te gusta estar, disfrutás de estar en tu casa. Me encanta, sí. Es lo que hago siempre, ¿no? Cuando no estoy entrenando, jugando, no tengo otra cosa que estar con mi familia. Sí, y me gusta con tus hermanos, como están, como sos. ¿Sos son unidos? Sí, toda la familia son unidos, la verdad que si bien fue difícil porque hubo momentos donde nos tuvimos que separar y parte de la familia quedó acá, otra allá en Barcelona, nunca dejamos de tener la unión que hubo siempre en mi familia, la que formó mi papá, menos malo, que nos inculcaron de chiquitos. ¿Tu vieja era de mano dura? Decidileo, vení para acá. ¿Hiciste quilombo o no? Sí, sí. Mi vieja era la que ponía el orden con todo hasta el día de hoy. Mi viejo, la verdad que mucho no me, no era de cada mapeo, pero sí que cuando lo hacía mi viejo era porque era algo grosso y se metía él, pero si no, mi vieja era la que no acababa de todo. Ahí está la mamá. Qué bueno eso. Ahí está la mamá. La mamá es la que, por ahí, uno tiene más relación con el padre, ¿no? La mamá es la que menos uno conoce, pero nos habló de que ponía los límites. Ah, sí. La mamá le ponía los límites. Creo que con los futbolistas es una constante eso. El padre es más cómplice y la mamá es más... A propósito, ¿no? ¿Qué decía la mamá? ¿Que le ponía los límites? No, no estaba ahí la mamá, pero lo tenía, lo tenía cortito. Sí, lo tenía cortito. A propósito de lo que decía, vos le preguntaste si el nene se daba cuenta de todo, el otro día leí que, ¿viste que Ricky Martin tiene un hijo? Sí. Entonces, el hijo de Ricky Martin lo veía siempre desde el costado del escenario. Entonces, un día lo llevaron de frente y el pibe vio todo el concierto y quedó así como hipnotizado. Entonces, llegó el camarín y le dijo, ¿vos sos Ricky Martin? Claro. Yo creo que alguna vez le va a pasar a este pibe y le dijo, ¿vos sos Leo Messi? Sí, es como que tal cual. ¿Se acuerdan de esa imagen cuando le van a sacar una selfie a Messi y el nenito se corre? ¿Se acuerdan? Sí, pero no son. Se viralizó. Claro. O sea, el pibito está entrenado para correrse. Claro. A mí me pasa que, bueno, mi hijo no tiene ni idea, ahí empieza que ahora con los amiguitos están con el álbum de figuritas y eso, de vuelta con el mundial y ya empiezan, tengo a Messi los pibitos dicen, sin saber quién es por ahí muchos. Ya tengo la de Messi, saben que es la más difícil o por lo menos saben que es la que hay que tener. Hay otra parte más, hay otra parte más y después vamos a debatir, por supuesto. Yo después te quiero preguntar algo a vos. Pensé, pensé en preguntártelo, no, te voy a preguntar sin que prepare la respuesta. Te voy a ir al hueso. Yo quiero que vos me seas sincero. El mundo futbolístico va a estar escuchando tu respuesta. Está bien. Este señor del que te voy a preguntar genera amores y odios. Odios, muchos, amores, muchos. Yo quiero que vos me seas sincero, en un ratito. Dale. Ahí. ¿Qué está pasando? Habla de lo que significaría ganar el mundial, del grupo, del grupo que le toca a la Argentina. Hace un análisis del grupo que yo... No, del grupo, viste como dijo. No, no, no. A ver, sobre todo, sobre todo... De los primeros. Sí, del primero. Pero me habló mucho de Croacia al aire y también fuera del aire. Ah, y de Croacia. Me habló mucho de Croacia también fuera del aire. O sea, Croacia lo considera un muy buen rival. A ver, que se entienda lo que voy a decir. Es una especie de España. Sí. Pero sin ser, sin tener el peso. Sin el peso. Medio campo de Croacia, Juventus, Madrid, Barcelona. Respetable, extremadamente. Claro, tiene. Habló mucho, mucho. Y después que Nigeria es bravo, siempre nos cuesta, te muela patadas. Y hay que ver cómo llega el último. Y hablo de Romero. ¿Qué pasó en el grupo cuando se dio lo de Chiquito Romero? Dámelo. Uno sueña con ganar el Mundial. ¿Podemos? Yo creo que sí. Yo creo que la verdad que tengo mucha fe a este grupo. Estamos trabajando muy bien. Tenemos jugadores con mucha capacidad, con mucha experiencia. Pero tenemos que ir con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el mensaje de vamos a ser el campeón del mundo porque somos los mejores. Porque la realidad es que no es así. Hoy no somos los mejores. No. La verdad que, siendo sincero y justo, hoy por hoy hay muchas elecciones, o no muchas, pero sí unas cuantas mejores que nosotros. Tenemos que ser realistas y nosotros desde la humildad vamos a ir en busca de ese sueño. Obviamente vamos a dejar todo para intentar lograrlo, sea cual sea rival, si a priori es superior a nosotros, lo que sea. La vamos a pelear, pero creo que tenemos jugadores para poder lesionarnos también. Hay que ir despacito. Totalmente. Hay que ir partido a partido, pensar en el primero. Es importantísimo empezar ganando por la tranquilidad que te daría después afrontar los otros dos partidos porque no es un grupo fácil. No es ni, no puedo decir que nos tocó un grupo complicado. Sí, sí, porque Irlanda es una selección que en la última Eurocopa demostró que complica cualquiera, que clasificó primero en su grupo por delante de Croacia, que es justamente el otro rival nuestro, que es Croacia, tiene un medio campo donde juega muy bien, que si lo dejas jugar te tiene la pelota todo el partido. Creo que es un estilo España, un escalón más abajo a nivel de juego en tenencia de pelota por la calidad de los jugadores del medio, que arriba tiene gente importante, con experiencia. Nigeria, que siempre nos costó, que siempre lo cruzamos y siempre... Por eso digo que es un grupo, obviamente nosotros tenemos que pensar que vamos a pasar y que vamos a pasar primero, pero que no va a ser fácil. Me encanta cómo analizás eso, sos de mirar, de analizar, porque me hiciste recién un comentario que yo no lo hice desde que sí, perfecto. Yo dije, Irlanda bien, tranquilo, no hay problema, gracias también. Y Nigeria estamos clasificados. No, pero Irlanda es una selección que se encierra bien atrás, que no te deja espacio, que en la Eurocopa hizo un papel impresionante y sorprendió a todas las selecciones, hoy ya no es una sorpresa porque, como dije recién, clasificó primero en su grupo para el Mundial, que es difícil entrarle, tener que tener paciencia, moverlo de un lado a otro, intentar buscar los espacios donde no lo dejas mucho. Y creo que hace lo que te decía, juega muy bien, tiene jugadores muy buenos en la mitad de cancha. ¿Lo de Chiquito, lo de Romero, fue un bajón? Sí, la verdad que sí, por cómo se dio todo, ¿no? Porque nunca es lindo quedar fuera del Mundial y mucho menos por la lesión que tuvo, ¿no? Y por el pensamiento que tenía él, que yo tuve la oportunidad de hablar y él decía que era una boludez, y que tenía que limpiar la rodilla y que en dos o tres semanas como mucho volvía a estar, pero bueno, no era una decisión fácil para el técnico tampoco. ¿No se podía esperarlo? No se sabe. Y no se sabe. La verdad que era una decisión difícil para el técnico, realmente complicada, a la cual no me hubiese gustado estar en su lugar, porque es difícil tomar una decisión, ya dejar a un jugador afuera y más chiquito por lo que significa para el grupo, para la selección. No era fácil la decisión que se tomó. O sea, es que a mí me gusta siempre Mascherano adentro, por lo que es, por lo que genera, por la experiencia, porque tiene batallas y yo creo que el Mundial, no sé, haberlo jugado siempre es un plus. ¿Cómo lo ves a Mascherano? La verdad que lo vi muy bien, llevo el tiempo entrenando acá en el predio, que llevo unos días antes, y la verdad que lo veo como siempre, con la misma ilusión, la misma gana, la misma gana de entrenar de siempre, entregándose al máximo en cada entrenamiento, corriendo por los balotes, tirándose a los pies de los sparring, de todo el mundo. ¿Cómo hizo? Traba con Sampaoli. Como hizo siempre, ¿no? Como lo vive él dentro de la cancha cada vez que sale a jugar un partido. Bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Mascherano es ese jugador que me parece que... Es un poco el símbolo. Es un poco, sí, además, yo creo que a Messi Mascherano le quita presión. Sí. Sí, sí, totalmente. Yo creo que le quita presión, le hace el trabajo sucio, me parece, Mascherano también. Pase pelea, se enoja, lo defiende, agarra largo, me parece, ¿eh? Se está preparando Mascherano hace mucho tiempo para jugar este Mundial. Es eso. Se está preparando exclusivamente para jugar este Mundial. Aparte del cuarto Mundial que va a jugar. Claro. Sí. Sabe que es el último. Por algo es, la experiencia, sí, más allá de que sabe que es el último, y todo, obviamente por edad, por todo, obviamente llega tu última vez. ¿Sabes que para mí estamos en una buena combinación? Tiene buena experiencia. Viejos y jóvenes. Sí, claro. Expertos y novatos. Yo creo que sí. Eso fue el 2007. ¿Viste que vos hablaste de la Copa Medina del 2007? Sí. Tenías abundancia, de Allala, Tres, Overón, Messi, Tevez. En el 94, en el 94 le pasó eso a Argentina. Jóvenes y los que ya terminaban. En el 86 nosotros llegamos con 23 y 24, Burru, el negro Enrique, yo. Diego. Diego, 25. En la cancha. Diego tenía un año y medio más, 25. No hay una buena mistura. Y después estaba Valdano Grande, Nery Grande, el Tata. Sí, sí. Acá lo que hay, Seba, vos justo lo dijiste, novato. La palabra novato es... Hay novato de 32 años como Ansaldi. Ese es un punto. Es un punto. Hay debutantes, el otro día lo decíamos. Hay 14 jugadores en la lista de 23 de 30 años o más. De esos 14, 6 son debutantes en Mundial. Armani, Ansaldi. Eso es llamativo. Eso es llamativo. Lo que creo que está pasando y uno... Cuando escuchás una nota como la noche de Leo, como esta nota, uno lo... Te genera confianza por la forma en que habla. Y uno, a medida de repetir los nombres, repetir la formación, la posible formación, en la medida, así como dije, Mascherano se está preparando para este Mundial desde hace meses. Bueno, hay algunos que están tocados, tres de ellos importantes, Mercado, Bigley, Agüero. Entonces, te vas como familiarizando. Yo también digo. Y uno se va acostumbrando. ¿Qué pasó? Bueno, es un proceso apretado. Este ha sido un proceso totalmente apretado. Claro, porque nosotros hemos contestado hace un año, San Paoli. Ahora, un año, ¿cuántos entrenamientos son? ¿Cuántos partidos son? Y además tenés cinco partidos con el agua al cuello. Claro, hay una base bastante importante ya. Por ejemplo, Otamendi, Facio, Mercado, si está bien Tagliafico. Me parece que esa defensa no se va a mover. Di María, Messi, si está bien Agüero, si no está Higuaín. Sí, en el medio, ahí hay algunas cositas que estamos esperando. Oscar, hay una formación. No hay un equipo todavía y es natural que no haya un equipo. Pero hay una formación. No, no, pero te estoy diciendo que más o menos hay varios jugadores que ya tienen una banda de partidos. Y el recambio joven que tiene, tiene velocidad, tiene jugadores con un pie bárbaro también. Ojo, ojo que bien. Para usarlo en momentos que lo necesiten. Claro, porque a ver, si tenemos la mala suerte en algún partido de ir a buscar algún resultado, vos en el banco mirá para el banco y tenés jugadores que te pueden sacar la diferencia. Total. O sea, en el sentido del mano a mano. Cambiarte, cambiarte. En el mano a mano que te pueden romper una defensa. Hacer un cambio en el equipo. Tenés pagón, tenés mesa, tenés un par de jugadores que son veloces y que te pueden romper la línea. Gansini, Gansini, no, pero Gansini va a jugar. Bueno, si juega Agüero después tenía Higuaín, si no, si juega Higuaín después tenía Agüero. En la forma como te gusta jugar, podés jugar con línea de 4 y con línea de 3 sin hacer cambios. Sin hacer cambios. Claro. Perfecto, sin hacer cambios. Y en el medio, si llegara a jugar Mascherano con Biglia, ya tiene un equilibrio tremendo. Yo creo que los dos juntos no, pero bueno. No sé. A mí me gusta hacer cambios. Yo ya lo dije. No sé al principio. Puede ser, es Mascherano y lo tenso. No sé al principio. Con Croacia. Con Igla y Banera. Con Croacia después. Ojo después cuando lleguen los mano a mano, cuando lleguen. Me dicen que con Israel va a probar lo que no pudo probar en la gira, que son Agüero e Higuaín juntos. Ah, mirá vos. Yo les vuelvo a repetir. Su partido para robar. Salen campeones del mundo los que atacan muy bien, pero los que defienden muy bien. Si en algo fallás de esas dos, no puede ser. Oscar, a mí entre las dos cosas, primero los que defienden bien y después los que atacan bien. Escucha. Qué lindo. Escucha, no, me estoy acordando, me estoy rindiendo. Ayer me encontré con un amigo. Viste que los argentinos somos, somos extremistas, hermosos. Están los que te dicen que te volví en primera ronda. Yo me encuentro con un flaco. Sí. Amigo. Y le digo, ¿no vas a la Mundial? Sí. Ya saqué todo para la final. Un genio. Un genio. Le digo, pero, ¿qué la vas a ver? No, no. Para ver a Argentina, me dijo el tío. Le digo, pero, ya está, vamos a jugar a la final. Con Brasil. No sé con quién. Pero le dije, pero eso es una cosa de loco. Le digo, vos eso es una cosa de loco. Espérame allá, me dijo. Te pero, encantado, te pero. O sea, te garpo la entrada. Fue una locura, tenía el tiempo, estaba subido una moto. No voy a decir que sos aquí. Bueno, vamos a la otra parte. Viste lo que dijo Messi, ¿no? Lo que dice la calle y que después no se enojen por lo que diga Messi. No, no, tal cual. San Paoli, Mesa, Pavón, Armani, los nuevos, habla del Pipa y él sí habla de los candidatos. ¿San Paoli bien? Sí, la verdad que sí, que es una persona donde creo que sabe mucho de fútbol, que lee muy bien los partidos, que tiene la idea muy clara y que por suerte ahora tenemos un tiempo para trabajar, cosa que en todo este proceso de él no la tuvimos. Yo la verdad no sé cómo se maneja, no sé si está bien, pero yo te preguntaría todo. De verdad, vos por ahí me decís, no me pregunté, pero yo te preguntaría. O sea, escucha, ¿te parece que jugamos así, así, asá? Ah, si fuera técnico todas las ocasiones. Sí, si yo fuese, sí, ya no puedo ser técnico. Ya sabés que no. Pero de verdad, porque sos el jugador más importante del equipo, ¿te puede consultar, por ahí te genera nerviosismo, que te pregunte cosas o no? No, a mí la verdad que sí, que me genera que me pregunte cosas, no me gusta por el que pueda llegar a decir, ¿no? Pero creo que sí, que no es malo que el técnico hable con los jugadores, que tenga un acercamiento, que pida opiniones o que debata una cosa sobre otra. Por ahí los jugadores ven cosas dentro de la cancha que un técnico quizás no la ve y al revés también. Acá estamos todos para lo mismo y si suma no tiene nada de malo que se hable y que se haga lo que el grupo se sienta cómodo y tenga aceitado y tenga la idea clara y vaya a muerte con eso. ¿Quién te sorprendió? Digamos los nuevos, porque el resto los conocemos. ¿Quién te sorprendió? Bueno, la verdad que en general todo. Mesa me sorprendió mucho en el partido contra España. Creo que fue el mejor, sobre todo en el primer tiempo, que se hizo cargo, que agarró la pelota, que encaró, que tuvo un desequilibrio rápido. La verdad que me sorprendió. Pagón también. La verdad que la velocidad que tiene, la manera de picar todo el tiempo el espacio, de picar con inteligencia, no picar por picar. La alternativa que te da el tener un jugador como él, que está acostumbrado a jugar abierto, que tiene uno contra uno, que es rápido. Después de Armani, hoy fue recién el primer entrenamiento, no tuvimos mucho juntos, o ayer creo que fue el primero, pero no nos cruzamos mucho. Hoy recién hicimos... ¿Lo viste atajar? Sí. Sí, sí, obviamente que lo vi, pero no entrenábamos mucho juntos. Hoy hicimos unos reducidos así chiquitos y nada más, pero después quién más nuevo. No, y después no, Pagón, lo nombraste, Mesa, Armani. Y lo demás... El Pipa. ¿Cómo está el Pipa? El Pipa está bien, está tranquilo, la verdad que el nacimiento de la hija lo vivió de una manera muy especial, por lo que cuenta, que está muy relajado, muy consciente de lo que se nos viene, muy metido y muy tranquilo lo ve. Fueron buenos compañeros con el Pipa, porque no la pasó bien. Y la verdad que lo bancaron, lo bancaron como compañeros, y aparte no bancaron, no bancaron a mí, no bancaron a un tipo que la mete. Pues una revancha para él. Él, al otro día se lo preguntaron, creo que dijo una gran verdad, es una nueva oportunidad más que una revancha, el volver a intentarlo, el volver a querer salir a jugar, a querer estar otra vez en la selección, el intentar de hacer goles, de ser campeones. Lo bancamos como nos bancamos siempre en este grupo, porque creo que tuvo demasiada crítica por lo que fue este grupo. Si bien no pudimos ser campeones, tuvimos competiciones muy buenas, llegando a las tres finales, y creo que a veces se fue un poco injusto, por eso creo que nosotros nos hicimos más fuerte que nunca entre nosotros, que es lo importante. ¿El candidato de Brasil? Hay un par de candidatos, yo creo que Brasil es uno de los candidatos, España, Alemania, creo que hoy por hoy son las que mejor llegan. El elogio a Pavón y a Mesa, lejos de ser una cuestión de ocasión, es observación. Ya lo habíamos visto con Pavón, había jugado con Pavón, la famosa foto que ponemos siempre con el abrazo. Pero a Mesa lo vio desde la tribuna, fue el partido de otra España. Dani, en la charla nos olvidamos de Tagliafico, digo nos olvidamos porque yo no se lo recordé, y después me habló muy bien de Tagliafico fuera del aire, me dijo no, no, y es más, nos olvidamos, pero le gustó mucho también Tagliafico, o sea, le generó buena sensación. ¿Pero qué te dijo específicamente de Tagliafico? No, no, que le gustó, le gustó, sí, 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 no, en general, pero yo creo que Pavón le impresiona cómo le pica. El pibe sabe que necesita que el equipo defienda bien, si después ellos del medio para arriba son peligrosos. Sí, pero también para estos jugadores, como él, vos fijate que en el equipo de él, cuando tenía a Dani Alves y a Jordi Alba, los necesita también. Total. Que le pasen. Que le pasen. Que le pasen. Sí, 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 los necesitan, porque a veces le hacen un embudo a él, y él abre la pelota rápido para afuera. El lado de Mercado no va a ser tanto. No, bueno, por eso, va a ser importante que pase. Eso le pasaba a Riquelme también, a Verón para meter un cambio de frente. A este tipo de jugadores, los laterales son muy importantes. Le abren el camino, le distraen, ¿no? Sí, sí, porque es la sorpresa. Que le pasen sin pelota, que ya saben que está ahí. Porque siempre el lateral es sorpresa, porque él tiene la pelota acá, entonces todo el equipo rival se va inclinando y va cerrándote. Y él hace así, vos fijate lo que hace en Barcelona. Se corre para este lado y te tira el pelota y se está Jordi Alba de Buñizquierdo, con todo un campo. Eso es lo que hacen este tipo de jugadores. Y de Pavón, de Pavón, marcó de Pavón que no, o sea, que sabe cuándo pasa, no es que pasa cuando quiere. O sea, que como criterio, le marcó el criterio que tiene Pavón para pasar. Y él piensa, supongo, en Pavón como que haga lo que hace Tagliafico, pero el lado derecho. O sea, que no tenemos un lateral de ese lado que tenga las características de Tagliafico. ¿Sabes qué noté en esa parte de la charla, Sebastián? Que le gusta mucho hablar del juego. Que le gusta, o sea, que es una cosa que lo entusiasma. Viste que hay futbolistas, a algunos le gusta más y a otros menos. Y le gusta hablar del juego. Pero este quiere jugar fútbol todo el día. Claro, pero le gusta hablar. Bueno, le agradecemos a la gente que está comentando la nota, le agradecemos a la gente que está siguiéndonos. Le agradezco a la gente de Foxport, por supuesto, por permitirnos estar repasando la nota con Leo Messi. Está mirando a la gente en la concentración, también Argentina. Así que saluda a todos los muchachos, a toda la gente del seleccionado argentino que están siguiendo el programa. Gracias, de verdad. A Jorge, a papá de Messi, le mando un abrazo grande. También muchas gracias, muy generoso, muy amable. Qué lindo. A su hermano Rodrigo. Bueno, a todos. Gracias. Dame la parte en la que habla ahora de... Messi, para mí, no era un gran pateador de tiro libres. No, no. Para mí no era un... Para mí hacía casi todo bien, pero tiro libres no lo tenía, no era... Guarda, tiro libre, patea a Messi. Y lo tuvo a Diego de técnico. Y él habla de si se puede aprender. Y ahí perfecciona. Pibitos que miran este programa, chicos que quieren ser Messi, que andan, que se compran la remerita de Messi. Bueno, a ver, escúchenlo. ¿Se puede aprender al pateador de tiro libres, sí? Sí, obvio. Obvio, creo que sí, que se puede, igual que los penales. Creo que todo se puede aprender, no solo los tiros libres, los penales. Creo que todo puede mejorarse y poder crecer y superarse año tras año. Creo que si uno quiere y se lo propone, se puede. ¿Y sin Iniesta? Lo vas a extrañar, ¿eh? Mucho. Se va a extrañar a Iniesta. La verdad que sí, yo y el fútbol lo voy a extrañar, ¿no? Si bien va a seguir jugando, el verlo día a día, entrenar con él, el jugar, la verdad que va a haber un vacío grande, ¿no? Es un jugador único y difícil de reemplazar y obviamente que sí, que lo vamos a extrañar. ¿Vos te vas a quedar en Barça siempre? ¿Sentís que vas a retirarte ahí o es algo que no se puede programar? Sí, yo creo que sí, que cada vez tengo más claro que en Europa va a ser mi único lugar. Después siempre dije que tengo la gana de poder jugar algún día en el fútbol argentino, que no sé si se dará o no, pero lo tengo en 20. ¿Pero acá es ni un, nada más? Sí. ¿O no sé? ¿Nada más? Sí, sí. Me gustaría poder vivir eso aunque sea seis meses o unos partidos, lo que sea. ¿Jugar en Inul seis meses? ¡Uy, pelota! Pero no sé, ¿viste? No sé, uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero sí que tengo claro que en Europa creo que el Barcelona es... Sí, seguro. ¿Tá que uno cuesta en Inul central? Ah, no jugué nada, no jugué nada. Yo iba a la cancha con 12, 13 años o volvía de Barcelona, iba a la cancha y cuando era chiquito, cuando jugaba en Inul, mi sueño era jugar en el Coloso. Iba a la cancha con mi viejo, con mis hermanos, con mis amigos y yo soñaba con jugar ahí. Después obviamente por circunstancias de la vida me fui totalmente para otro lado, pero me quedó la espinita esa después de jugar en Cancha Inul. ¿No conocés la cancha del hoy, por ejemplo? No, no conozco. ¿Por qué te reconoces? No, no conozco. No conozco ninguna cancha en realidad. Pero esa es jodida, ¿eh? Vos sé que hace unos días Maradona dijo, Messi no necesita ganar la Copa del Mundo para demostrar que es el mejor. ¿Lo escuchaste? No, la verdad que no, pero me pone contento cada vez que el Diego habla bien de mí, de la selección y que da para adelante. El Diego, ya sabemos lo que es para todos nosotros los argentinos y que apoye, que banque y que dé para adelante es fundamental. El Diego es palabra sagrada y lo que dice él, la gente lo escucha. Entonces que él esté con este grupo y que hable bien de mí o de cualquiera de los que están hoy en la selección es bueno. ¿Lo querés el Diego? Nosotros vivimos con el Diego en una época junto en la selección que fue hermosa, si bien terminó de la manera que terminó, fue muy lindo todo lo que compartimos juntos. Y la verdad que tengo un recuerdo con él, espectacular. Él estaba muy bien, estaba feliz de estar en la selección, el día a día, en los entrenamientos, en los partidos. Fue una época espectacular que vivimos yo personalmente y creo que él también, todo lo que vivió como técnico de la selección. Gera. Sí, hay un vínculo ahí muy particular. Me llamó la atención que dijera el Diego. Dijo dos cosas en este tramo, son muy argentas. El Coloso dijo, no dijo la cancha, dijo el Coloso y el Diego. Ese artículo puesto ahí y el nombre de... La verdad que cuesta imaginarlo, pero sería maravilloso. Decía Raúl mientras lo escuchaba, aunque sea que juegue dos partidos en New World. Y en New World particularmente. Dejó claro que Barcelona y New World, no hay más. De Felipe dice, ¿por qué no viene ahora? Que jugamos la vida. Y New World le tiene que empapelar el país. No. En Maradona, Messi. ¿Te imaginas? New World, la campaña de marketing de un New World que hoy, la verdad, perdió un poquitito de color. La verdad, un club grande, importante. Lo que necesita New World, nada, el día de mañana que vuelva un Messi. Es que hasta ahora estaban empatados. Maradona, Kempes. Claro, tenés razón. Hasta el cuarto. Hasta el cuarto. Kempes central, Maradona, New World. Y si le mete Messi, New World. Bueno, pero sería... Mirá, vos sabés que la gente de... No sabés cómo se vive en New World y Central. Sí. He recibido mensajes de gente central, bueno, disfrutando de la nota también. Sí, que te parece. ¿Qué vas a hacer? Así, o sea, pides hincha de New World. Estos son de Argentina. La gente de Central festejó, recuerdo, en el 2002 cuando bien se quedó eliminado en primera ronda. Hubo en Rosario, hubo hasta... Así que imaginate hasta dónde va la gran rivalidad y festejaron hasta una eliminación del Mundial. Lo que pasa es que es un recorrido muy largo de Messi en Barcelona. Hay una identificación con Barcelona. Es terrible. Para mí es Barcelona, Messi. Y yo, bueno, viste que siempre ahí se va a tal lado. Bueno, ahora sobre todo que Ronaldo se va al Real Madrid o no parece que se va. Bueno, estuvo en algún momento cerca en la órbita del City, del Manchester City. Sí, se decía que Guardiola se lo llevaba. El tema es que hoy, esas cifras que hoy... Si se va Ronaldo, va Neymar. Claro, que no es una cuestión de plata ahora. Porque esas cifras aparecen. Termina como el boche. Claro, claro. Está de toda su carrera. Es cierto. Ahí. Para mí. Bueno. En esta última parte le habla Ruggeri. En esta última parte habla de... Si realmente podemos ser campeones del mundo, ¿qué haría? Bueno, le agradezco a la gente. 90 Minutos Fox. 90 Minutos Fox. Tendencia. Gracias. Gracias a todos los medios que están siguiendo la nota. Dámelo. ¿Te gustaba estudiar o más o menos? No, no. La verdad que no. Que era complicado, pero tuvimos la suerte de, también hay que decirlo, de ir a un colegio donde iban todos los chicos de la Masía, toda la gente del Barcelona y... Andé a repetir. O sea, como te... Ya, te lo regalaron. No, lo regalaba como lo... Todos los días, rendía y estudiaba y aprobaba a veces y... Podrías haber sido un buen contador. No, nunca me gustó, tío. Porque había sido un buen contador. Porque había dicho que fue el único que fue ahí a Ecuador, ¿viste? Sacó el chapa con eso. Dijo que estaba con el grupo porque había sido el único. Pensé que venía con nosotros, pero al final no. No, creo que quedó fuera de la lista. Quedó fuera. Ruggeri quedó fuera de la lista, ¿no? Sí, él cree que ganó él con Ecuador, ¿eh? Él dice, fui yo, ganamos. Sí, lo escuché, lo escuché que se puso la chapa. Pero fue... Fueron días jodidos eso. Fueron días complicados. Yo me moría. Y de verdad que era muy poco. Pará, vos pensás que podíamos quedar fuera del Mundial? No. Cuando nos hicieron el 1-0, ya íbamos con el miedo, obvio, de ir a ganar o ganar. De jugar en Ecuador, en la altura. Ya habíamos tenido varias experiencias ahí. Yo no había ganado. Perdí con Diego, empaté con Sabela. Creo que empatamos 1-1. Y entonces era jodido. Y más, empezar el partido y estás en ese gol, decís, conche, sumar a la cara. Estás valor. Estás valor. Y empezó de la peor manera. Entonces no entró, creo que el cagazo de quedar afuera. ¿Sabés lo que estaríamos ahora en este momento? No estamos acá hablando. Yo estoy hablando de cocina. Y me dicen, ¿sabés qué? No podíamos volver más. Olvidate, yo me estoy dedicando a... Hablo de música y vos te quedás allá con el barceló. No, hubiese sido algo histórico. Algo histórico para que quedaba la mancha esa para todos nosotros no clasificar un mundial. Bueno, Leo, la verdad que es un placer verte. Hacía rato que no te veía. A ver, si te aprecia, si te quiere. ¿Te aclarás que el partido de jugar con la play? ¿Sabés que no jugué mal? Yo tampoco, es imposible. Tengo mucho laburo yo. No tengo tiempo libre. Yo desde que nació Thiago, dejé mucho. Ahora volví con él. Él empieza a jugar otra vez. Arrancaba con la play y ahí... Y me he hecho la bola a veces a jugar. Pues me llama, ¿viste? Y vamos a jugar, vamos a jugar, hace un partido, otro. Y yo soy la punta. No sé, cansa más. Pero, pero no, ya no soy el que era antes. Era bueno. ¿Era bueno? Era bueno. ¿Sabés que eras bueno de verdad en la play? Era... ¿Qué paseo te di? Hijo de puta, me ganaste fácil ese día. Pero pará, igual yo... La verdad entre nosotros, yo estaba medio como conmovido, llegaste a la habitación, me agarraste el frigobar. No teníamos nada nosotros. Nada. Nada. Ese equipo era bueno, sí, pero... Esa fue una linda Copa América también. Muy bien. Riquelme. Muy linda Copa América. Yo la... La bruja. La disfruté de esa Copa América. Fue linda. Lástima que... Otra vez. Eso es lo mismo. No, pero sí, un calor esa final. No, pero fue impresionante. Fue impresionante porque... Con el Coco Basile, ¿no? Nosotros llegábamos jugando impresionante. Éramos la mejor selección de esa Copa América. Brasil pasa de pedo en segundo final con Uruguay. Creo que entró Dani Alves. Sí, contra nosotros. Contra nosotros. Es el final que no hace el gol, el tercero. Sí, lo entiendo, Dani Alves. Pero... Brasil pasa de pedo que tiene la oportunidad de Uruguay de pasar con el penal, erra y después pierde. Y también empieza el partido, un pelotazo a Batista, hace un golazo terrible y... Y se acabó. Chao. No levantamos más. Bueno, amigo, vamos a ver qué pasa. Ya somos campeón del mundo. Pará, ¿solo somos campeón del mundo? Que no puedo imaginar qué puede llegar a ser porque creo que todo lo que imagines me va a quedar corto. Yo creo que todo lo que me pueda llegar a imaginar va a ser corto si Dios no va a este mundial. Yo me tatúo tu cara, te juro. Una cosa de loco. Sí, no, no, no. De verdad, eh. No, no, pero ojalá. Vamos con la ilusión. Como dije antes, estamos bien. Estamos preparando muy bien. Pero con tranquilidad. Sí, sí. El mensaje y la gente tiene que saber y ser realista que no vamos como candidata, que hay mejores selecciones, pero que tenemos un grupo de jugadores muy bueno, muy importante y que lo vamos a pelear. Bien, bien. Ahí está Leo Messi. ¿Está hablando Tamendi en este momento? Vamos ya mismo. ¿Está hablando Tamendi? Todo de la mejor manera y podamos hacer un gran mundial. Nico, se noten ustedes un optimismo que está claro. Necesitaban a la hora de verse las caras otra vez, de trabajar. ¿Este tiempo será clave para definitivamente ya encontrar el equipo mundialista? Sí, es importante el trabajo en los entrenamientos, aceitar las cosas que quizás no se hicieron bien durante toda la eliminatoria. Y, bueno, por eso este tiempo ayuda muchísimo para encarar este tipo de competición de la mejor manera y, bueno, tener un buen arranque. Nico, lo personal te agarra en el mejor momento del mundial. El pasado, bueno, jugaste de cuatro, quizás no era tu mejor posición. Ahora da la sensación que estás afianzado, afirmado en un gran momento. Sí, sí, la verdad que, bueno, tuve una gran temporada en donde tuvimos la oportunidad de consagrarnos campeones. Obtuvimos dos títulos y la verdad que sí, a nivel personal, muy contento por el rendimiento que tuve durante toda la temporada. Y, bueno, ahora trabajar para llegar de la mejor manera al mundial y, bueno, haremos lo posible para aceitar todas las cosas que no salieron, como lo dije. Y, bueno, esperemos llegar de la mejor manera, ¿no? ¿Y el grupo llega en el mejor momento, tanto como está Messi, como están ustedes, vos en el City, cada uno de ustedes, Higuaín en la lluvia? Sí, sí, la verdad que, bueno, nos agarra en una, en cada uno, cada jugador en sus equipos, lo han hecho de la mejor manera. Y la verdad que sí, hoy estamos más que contentos, trabajando todos juntos, con mucha responsabilidad por el tipo de competencia que se nos acerca. Y, bueno, esperemos llegar de la mejor manera, como te lo dije, para poder hacer un buen mundial. ¿Y el de todo argentino? Dar la vuelta. Sí, es a lo que vamos. Gracias. Otamendi. Hay Otamendi llegando al predio para el entrenamiento, ¿no? Es desprolijo esto, pero muchas veces se les critica que pasan con el vidrio. Me parece que es más casi un gesto personal de Otamendi, de ver a la prensa, a los colegas ahí parados, que otra cuestión. Sí, a ver, en esta, porque por ahí uno dice, che, es una gauchada de Otamendi, una buena onda de parar en la puerta del predio, baja al vidrio, habla con los periodistas, o sea, por eso por ahí está desordenado, y está, no tiene la ropa del seleccionado, porque todavía no entró a... A entrenar. A ver, este es un gesto del jugador, es una gauchada que te hace el jugador, y la verdad, por supuesto, se le agradece. El entrenador de arqueros de la selección, que es Martín Tocali, su padre, Hugo, es quien lo hizo debutar en Vélez, en el 2008. Tengo ganas de decir algo, pero no sé si lo voy a decir. ¿De qué? ¿De la selección? La verdad, la gente de Huracán, que se encontró con esta posibilidad de recibir la selección, la cancha no estaba en las mejores condiciones. La verdad que la cancha ya cuando jugó Boca ahí, se acuerdan, llovió mucho, ya estaba... A Huracán no le habían avisado, la verdad, es como que salvó los trapos, Huracán. Ahora, déjame decir algo, Sebastián, en defensa de Huracán. Cualquier cancha del fútbol argentino, lo que hubieran ido, el piso estaba igual. A ver, yo me tocó comentar, River la semana, se perdió un gol borré por resbalar en una cancha imposible. Y Independiente no está bien tampoco, porque es la época en donde hay que cambiar el pasto de invierno por el de verano. Fue el gesto de abrirle a la gente. Me encantó lo que hizo la selección argentina, me encantó. Me encantó lo que le pedíamos. La imagen no te gustó. A vos te gusta otra imagen, y está claro, y a todos nos gusta. A mí me encantó esto. Ahora, la cancha de River... Porque informaron mucho tiempo antes que iban a resembrar y... Comenzó el resembrado el jueves, jugó el miércoles con Flamengo. ¿Les puedo decir algo? Para mí hay mitad resembrado y mitad enojo. Mitad resembrado, mitad resentimiento. No me van a decir que sí, pero yo creo que... En la cancha donde pegó el tiro, para los resenbring. Ya que estamos... Está bien, está bien marcado, Sebastián. Hay una imagen de la cancha de Huracán, una parte maravillosa, hay una imagen con un dron, evidentemente. La tribuna llena... Yo voy a decir algo, la cancha de Boca está en buenas condiciones, pero el partido se juega ahora. Pero no es como estaba el día de Boca, ni en Salinas. Además, si le vas a Boca... Era amarilla la cancha de Boca. También hay muñeca política. Si vos le vas a Boca, empezamos otra vez con la A. Es eso que dice el cabo. Y después está el tema de Vélez, que Vélez tenía el rugby. Sí, jugaron los Jaguars. Pero el rugby terminó ya el jueves, y había un tema también... No tiene muy en claro en Vélez también que sucedió, porque no es que pidieron más dinero por el tema del alquiler, no vino por ese lado. Pero vuelvo sobre la imagen, la de Vélez, sobre todo después que se fue al rugby. Queda muy dañado el campo. Pero Dani, digamos una cosa u otra cosa. Felicitaciones para Huracán, que prestó la cancha por esas cosas, pero la imagen que damos... De todos modos. Eso recorre el mundo. Por eso hacía el contraste... El riego para los Juegos. Por eso me volvieron a cuando eran chiquitos, cuando empezaron. ¿Sabés que tiene mucho de eso, Oscar? Hay una cosa amateur, hoy lo charlábamos con Oscar cuando entrábamos... Era raro ver a Messi y la cancha huracán. De cosas que pasaban hace 30 años. Tiene mucho de amateurismo. Exactamente. Recuerde un partido setentoso, el Chavo, se va a acordar a más, que vino Sebastián Viverti, que me acuerdo de jugar, jugaron los futbolistas argentinos del exterior... Olimpia 73. ...contra los locales. En la selección argentina el equipo se llamaba Olimpia 73, jugaban los que jugaban afuera, armaron un equipo contra la selección de acá. 3 a 0 ganó Argentina. ¿Recordás esa imagen? Ese pasto así tiene mucho de eso. Viverti. Pero está bien, los jugadores bien. Se hicieron... ¿Qué hicieron? ¿Dos reducidos? Hicieron dos reducidos. Hicieron para la gente, Oscar. Hicieron para la gente. No pasa nada. Ahora, cuando se ven diciendo, durante todo el año de las canchas, de los clubes argentinos, que después vendemos pibes de 30 palos, 20 palos, y las canchas siguen siempre igual. Por eso digo que... ¿La agarró de sorpresa? Sí, está bien. Por ahí la agarró de sorpresa. No, aparece el momento, digamos, es lógico que la cancha esté como está, porque también va a temporada. En todo el mundo cambia la temperatura. Claro. En todo el mundo cambian los clínicos. Hay canchas que tienen nieve. Ahora, ¿viste, Cabezón? Cabezón, ¿viste que nosotros decimos el público con la selección? ¿Viste cómo de golpe...? Mostrás un poquito y... Ah, y la gente ama a la selección. La gente ama. Lo que pasa es que la gente ama al seleccionado argentino. La gente ama a la selección. Claro, está su equipo primero. Para la selección la ama. Y se viene de verdad. La gente hace planes pensando en el partido del sábado que va a jugar a la selección argentina cuando juegue. La gente me pidió 500 entradas para ir a ver a Argentina y a Haití. Pero más... Que es un partido de exhibición. La gente quería despedirla. Pero Pollo... Después se enoja. Después se enoja. Pero más allá de Messi, tenemos figuras ahí. Recontraimportante. Armani fue ovacionado. Más allá del tipo que es el mejor de todos. Pero después los demás. Son figuras todos. Vos no estás conmigo. Yo dije que la gente ama a la selección y vos dijiste... No, lo hice y te lo explico. Creo que se ha potenciado la cosa esta de vivir el club. Casi a un nivel hasta enfermizo, diría. Se vive el club. ¿Y sabés por qué dices? Porque recordaba el tiempo previo al 74. La selección se refunda después del Mundial 74. Gracias a César Luis Menotti. Luego continuado muy bien por Bilardo. Y hay una etapa donde para el jugador y para todo llegar al seleccionado era lo máximo. Creo que sufrimos una pequeña caída en eso y es la identificación del público. Por la falta de proyectos. Ahora, dicho esto, hace cuatro años, yo recuerdo que la selección llegó también con muchas dudas. ¿Se acuerdan? Que no tenía buena defensa. Y la gente después se engancha. Llega un momento que se engancha. Y creo que sí, muchas veces, gestos como estos... A ver, si querés, como el de Otamendi recién, que tiene que ver con la prensa, pero es hablar, es acercarse un poquito más. Acercarse un poquito más. ¿Qué es el club? Otra cosa también, no se pensó en Racing, que es una buena cancha para que la gente vaya. También por una cuestión de... Porque no citaron a Lautaro en el Centurión. Tal cual, tal cual. Digamos, siempre estamos camiseteando, como diría Cholo. Exacto. Estamos camiseteando todos los temas. A ver, ahí tenés, si querés, tres clubes involucrados en esto. Racing, Boca y River. Boca y River por la rivalidad entre sí. River porque ahora se siente como desplazado, no por la elección de jugadores, pero sí por la elección del estadio. Racing por la elección de jugadores. Quiero... ¿Tiene la imagen de Sergio Ramos y Salah? No quiero que opines ahora, Ruggeri. No quiero que opines ahora, Oscar Alfredo. Simplemente, a ver, muestran la jugada nada más. Nada más. Y volvé al piso un segundo. Quiero ver esta jugada. Yo no puedo. Bien. Enseguida, una especialista. Perdón. ¿Qué me siento? En defender, en defender, en defender. Es un gran. Este es el mejor de todos. Vamos a la pausa y quiero preguntarle a Ruggeri si, no lo digas ahora, si Sergio Ramos lo hizo a propósito. Pausa y ya volvemos. El mejor central de todos. Además de participar por el pozo más grande de Argentina, podés ganarte un viaje a Rusia para vos y un acompañante. Guardá tu boleta de sorteo en dos viajes en base doble con todo pago entre todas las jugadas de Loto Plus del 7 de mayo al 3 de junio. Entrá en loteríadelaciudad.gov.ar e ingresá el número de boleta y duplicás tu chance de ganar. Jugá por un viaje a Rusia con Loto Plus. ¿Y si sale? ¿Y si sale? ¿Y si sale? ¿Qué hacemos? ¿Y si sale? ¿Y si sale? Vamos. Dame la imagen otra vez de Sergio Ramos y Salá. ¿Cara Alfredo? Qué malo que es este Ramos. ¿Cómo lo va a Salá primero? A ver, contá. No, te voy a decir lo que nos puede pasar y lo que le debe pasar. O sea, él no fue con la intención... ¿Qué le pasa a Chiquito? ¿Qué le pasa a Chiquito? Chiquito se agarra al hombre. Vos decíguelo. No va con la intención de lesionarlo. No es el brazo que agarró Ramos. No es el tipo de... Lo voy a agarrar del brazo y pero lo hace caer. Lo hace caer con el otro. Yo sé, yo me he caído. Pero para que no se le escape, Dani. Para que no se le va. No, me sale a decir, viste, cuando lo agarra, uh, lo lesiono acá. No, exactamente. Ahora, sí lo que intenta es girar. Le hace una toma de lucha. Es malo. Le hace palanca. Le hace palanca. Hay una foto, Dani. ¿Y por qué te crees que no lo larga, Dani? Porque si no se le va, ¿para qué? No importa. Si lo llevó así, ya está. Kai, para vos hay mala intención. No, no. No le deja caer. Kai, yo no digo que haya... A ver, es una locura decir lo hace para lesionarlo. Sí es un movimiento con intención. No digo que... Me da. No, esa no es la mejor foto. Yo acabo de mandarle una que es... ¿Lo estás soltando? Claro, ahí lo estás soltando. Ahí ya lo soltó. El problema es cuando lo agarra y lo gira. No, lo va a estar soltando. Lo está soltando. No, quizás no lo tiene apretado. Todavía después le engancha el brazo bien. Fíjate la otra... Hay una foto que yo le mandé a la producción que la publica el país, curiosamente. Igual con las fotos es complicado. No, porque en este caso te sirve. Sí, la foto no sirve. O con la cámara lenta, que no te da intención ni intensidad. No, porque te da idea del movimiento, Chau. Pero el brazo, a veces sacas el otro. Lo que no entiendo es... Claro, el izquierdo. Me puedo preguntar algo acá. Yo te voy a tirar un centro. ¿Por qué Tata Brown sigue y Salah se va? No, bueno, pero este dice que se le salía el hombro. Y Tata Brown estaba con el brazo así. Sí, Tata lo chocó un alemán. Me acordé, Oscar, de la anécdota. Apenas vi la jugada. Trem lo chocó para dejarlo para evitar. Y le sacó el hombro. Me acordé de la anécdota que contaste acá la semana pasada. Porque era cuando ustedes hacían la jugada defensiva esa. Fue el fuera de juego y que lo chocó. No lo vimos. Me acordé de eso. Lo que pasa es que... Nosotros no lo vimos a eso. Tata se bajó en la camiseta, se metió el dedo y ahí sostenía como un carretillo. Y pero a lo mejor son lesiones distintas, chavo. Por más que sea en el hombro. No, no, no. Por ahí era el hombro. Pero para mí a este se le salía el hombro. ¿No viste que siguió un poco? Entró después. Sí, sí. Pero para mí se le salía el hombro. Por eso, te digo, son lesiones distintas aún estando en el hombro. Claro, lo que Oscar había contado era que en eso fue un choque. Sale y se lo lleva por delante y lo hace caer. Es un accidente. Es un accidente. Es un accidente. Ahora, el árbitro... Mirá, mirá, mirá. Qué lindo que sos. Fíjate el giro. Mirá, ahí está. Mirá esta foto. Es una ansiedad. Es que vale la foto, Kai. Sí, ¿y qué? Y lo tiene agarrado porque si no se le va, Dani. Por eso le hace falta. Pero lo gira hacia su lugar. Pero es un accidente. Ahí está, mirá. Acá se lo lleva, eh. Acá se lo está llevando, eh. Le hace palanca, le hace palanca. Se va porque se cae para sí, se lo lleva. Pero se lo lleva porque se está cayendo, Dani. No, porque puede soltar ahí, Ramón. Pero ¿qué va a soltar, Dani? ¿Qué va a soltar? Esta acción, hay 50 por partido. ¿Es falta o no es falta? Aparte... Sí, sí. No lo cobró. El referí no lo cobró. Bueno, a veces ya se lo molestó. Estamos viendo. Después vamos a otra cosa. Lo que quieras. Bueno, pero eso es normal. Escucha, aparte, antes que te vayas del Real Madrid... Buscame el gol de Cari. Antes que te vayas de... Pobre Cari. Escucha, antes que te vayas... ¿De qué? Del arquerito de... Antes que te vayas del Real Madrid... ¿Podés cumplir la promesa? No, lo que jugamos. Sí. Me da lástima sacarle la plata así a los pibes. No, Máximo, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué puede haber? ¿Era sorpresa? ¿Cuándo venís? ¿El miércoles? ¿En un partido? ¿Listo? ¿El miércoles te traigo un regalo? ¿Era sorpresa que ya venía? ¿El miércoles? No, no, la verdad, con esta nota... ¿Te olvidaste? En esto vi un día... Ah, con esta nota que te sacas las notas y después de la nota, ¿qué te pasó? El miércoles tiene ese regalo. ¿Estamos? Listo. Sorpresa. ¿Sorpresa? Más emocionante. Lindo, porque el mío... ¿Puede ser cualquier cosa? Yo te voy a mostrar... A ver, ¿el regalo puede ser el que me gusta a mí? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Es real. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a mostrar lo que perdiste vos. Dale. No hay ningún problema. De judo. A ver, la federación de judo explica esta jugada, digamos, esta toma. El waikigatame es una técnica peligrosa. Waikigatame es una... Ah, perdón, yo lo leí. Waikigatame es japonés. Es por eso que no se permite en el judo para utilizar para la transición. Ah, ne wasa que es otra. ¿Qué te parece este...? Uh, terrible. Lo que pasa es que es la traducción directa de Google. Y en el judo se permite. En el judo está prohibido. Está prohibido en el judo. Está prohibido en el algo que es peligroso. Por Dios. Increíble. Pero eso es lo que yo decía, que hay un movimiento de palanca. Ustedes me dicen, no, es natural, porque si no... No, le hace un movimiento. Se lo llevó. 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 Bueno. Eh... No tuvo muchos retweets. Dame, 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 dame el cari. ¿Cómo ponen? ¿Por qué? Encima. ¿Qué gol hice? No. ¿Y este qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Encima, Cidat pone a este muchacho y a los cinco minutos hace este gol. Cidat también. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes que Cidat hace uno parecido en una final también, ¿no? Sí, pero es una bolea. Una bolea. Una bolea. Que la agarra muy alto. Difícil. ¿Al barrio de Vercuso? Sí, gola. Qué gola. Qué gola hace este pibe. Lo estaban... Le iban a vender a este y a Benzema. Había tenido una mala temporada. Tuvo un gran cierre en la liga. ¿Qué hizo acá este chico? Por Dios. Tiene 24 solo acá. Por Dios que comúnmente se saca. ¿Y a quién le hablaba? Le pedía la... No, le pedía que no había distancia. No es Orzai ahí. Sí, no pedía ir abajo del campo de juego. No es Orzai ahí. ¿Se dio Berguero? No, no, no. No, ya sé. Qué locura. No, no, no. Te hablo de eso. No. La jugada cuando arranca. Ah, cuando arranca. Ahora, Sebas. No sé si no es Orzai. No sé si no es fuera de juego. Igual no reclamaban eso, Raúl. No sé si no es fuera de juego, sí, pero después está... ¿Cuándo arrancó? Reclamaba que se abriera un rollo en la tierra y que le hiciera un callera. ¿Qué cosa reclamaba? Ponete el lugar a la pierna para seguir jugando. Está en la línea. Más o menos. Más o menos. Pero ahí me extraña que lo que hizo. Que es por abajo. Que comúnmente cuando ve a uno, lo saca para el otro lado o la tira por arriba. Por arriba siempre, sí. Estaba nervioso por el pibe. No, imaginate después para seguir jugando. Por el pibe. No, es que después viene el gol de Mané y el pibe le agradece a Mané y qué sé yo. Y se manda a otra manera. Dame el otro, dame el otro. Dame el otro, es terrible. Ah, pobre. Si fuera Rossi lo está matando. Pero Rossi no hace estas cosas. Hablaban de Rossi. Rossi no hace estas cosas. No se va por así. A Rossi lo matan. No le hicieron con él así. Pero mirá de dónde patió. Es otro candidato. Digo, tampoco es... Digo, es una tarde terrible. Es una pesadilla. El peor partido de toda su vida. Hoy hablaba de Blasys, el chico que fue en el Mainz, el argentino. Dice que el pibe era un arquerazo en el Mainz. Lo salvó todo el tiempo. Es una noche horrible. Pobre Klob. Pobre Klob. Pobre Klob. Pobre Klob. Pero es que pobre Klob. Pobre el pibe. Klob no, pobre Klob. No te hablaban de eso. Lo pagaron 8 millones de dólares. Klob lo trajo. Lo trajo Klob. Es bueno, pero pobre Klob. El pibe tiene aspiraciones de selección alemana. La pelota baja. Se mueve igual él, los chavos. Se mueve hacia la derecha, ¿no? Sí. Lo de que la pelota se mueve. ¿Qué se mueve? Te hizo isla que te hizo... Pero vea cómo baja. Mira, mira, mira. Pero él ya tiene el cuerpo más hacia su derecha. Pero Dani pone las manos así, se le ríe. Tremendo. Una picardía. Una picardía. ¿La verdad? ¿Te acordás? Para el pibe, ¿eh? A mí me da la actividad. La verdad, por el arquero, increíble. El arquero estuvo con aspiraciones de ir al Mundial con Alemania. Sí, sí, sí. Estuvo peleando de lugar. Porque después te iba a escuchar cada barbaridad. No estuvo entre los cuatro primeros que eligió yo aquí. Mira, yo pensaba que iba, che. Después escuché cada barbaridad, porque yo después del partido escuché un par de cosas terribles. Pero bueno, es... ¿De la gente o de...? No, de muchos. De muchos. Estoy de acuerdo con Raúl, ¿eh? Muchos colegas. Sí. Muchas cosas que no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no olvidamos de todos? Muchos colegas tuyos. De todo, de todo, ¿eh? De todo. Todo, periodismo y todo, todo. Matándolo. Pero ¿por qué tanto? Son accidentes, son... ¿Qué va a ser? Vos te pensás... A ver, la pregunta sencilla es... ¿Te pensás que el pibe quería hacer estas cosas? No. Obviamente que no, pero tampoco... El pibe juega en un puesto donde te equivocás y va a decir... Ya no tenés... Yo entiendo, a ver, de ahí... Acá te marca... A decir, no tiene mano... No, 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 lo escuché yo, ¿eh? Sí, sí, yo también. Yo te digo... Lo escuché yo, ¿eh? Yo también. Te lo estoy diciendo porque escuché esas palabras. No tiene mano, ¿cómo puede ser Cataje? ¿Cómo puede ser...? ¿Eh? ¿Eh? Yo me quería meter adentro de... A ver, a ver... Esto justifica cuando hablamos de los imponderables que tiene el fútbol. ¿Vos quién ibas a pensar que iba a haber tres goles de esta naturaleza? Decime, a ver, decime. Porque la desgracia... Aparte llegó ahí, llegó ahí parte por él también. Eso, bien, Oscar, eso es lo que iba a decir. Acá se dice, Claudio Pobre, no es por vos, pero dice 8 millones de dólares. Bueno, valía 8 millones de dólares. No, pero es una cosa peor. Por ejemplo, después apareció una foto con usted, tiene una novia muy linda, estaba con su novia guardando cosas en el supermercado del bagún del auto y está de boda y que se... No, no, no. Son exteriores a mí. No, no, no. Lo vi, lo vi. Además, Raúl, el tipo juega... A ver, Cristiano Ronaldo, por citar un caso, no tuvo una buena final, pero apareció Bale y metió un gol de chilena. Digamos, no tiene quien le arregle el olvido. El arquero es gol. Y una cosa es el chiste, la otra es la descalificación. El final del partido es una imagen de las más conmovedoras del final, el tipo solo, dando la vuelta olímpica, pidiéndole perdón a los... Llorando, ¿no? Los compañeros dejaron solo también, ¿eh? Y el comentario... Llorando, ¿no? Los compañeros dejaron solo también, ¿eh? Porque estuvo tirado del suelo 10 minutos llorando y nadie fue. Antes estuvieron todos, pero lo que voy es... No se puede hacer un comentario que dice, ahora me doy cuenta que tiene manos, porque aplaudo, digo... Eso es de un medio de comunicación. Lo escuché también. De un medio de comunicación. Eso es descalificar. Sí, sí, ahora aplauden, tiene manos, dijeron. Sí, lo que pasa es que si le pasa eso a Rossi, al arqueo de Boca, o a Armani, al arqueo de River, no se atrevería a decir semejante cosa. Por eso, pero eso es una cosa. Si Armani se hace ese gol, perdóname, si Armani se hace ese gol, el segundo, que fue el mismo gol, se hizo Carrizio contra San Lorenzo, igual, igual, ¿te acordás? Bueno, pero nadie dijo que Carrizio no tiene manos, porque no se anima a Carrizio, te lo podés encontrar en la calle. Ahora, hacerse el vivo con un tipo que está... Ahora, el gol dice se lo hizo Ferrari, ¿no? Jonathan Ferrari. Jonathan Ferrari. Claro. Ahora vos decís, un tipo que llegó a jugar la final de la Champions, que cueste 8 millones y no costó. Claro, pero ¿qué te parece? Que no tiene calidad de San Lorenzo. ¿Cómo no va a tener calidad? A ver, 24 años tiene el pibe. ¿Cómo no va a tener calidad? Lo que no quita, que venga hasta arqueros, especialistas, analizan, que es una noche negra. Yo creo que, Dalí, debe ser muy difícil salir del error que tuvo, del primer. Horrible. De ser muy... Claro, por eso también... ¿Cómo salí de ese error? Le pasó lo otro después. Atrás de eso te clavan un gol al ángulo, un tipo que tiró una chilena... Bueno, vamos a la pausa, señores. ¿Título de River? Bueno, un jugador que imprevistamente a Gallardo se le puede ir de River. Bueno, imprevistamente se le puede ir de River a Gallardo. Título de Boca. A Boca le ofrecieron un jugador que no pidió Guillermo, si da el ok, se podría firmar hoy a la tarde. Un jugador de selección ese. No, ese no. ¿El que vos estás diciendo? ¿Qué pensaste? Yo te he dicho. Ah, ¿se lo bajaste, Raúl? No, 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 no. ¿Vos decís un jugador de selección? No, no es de selección. Para mí es que estuvo en la selección. Sí, estuvo, estuvo. Estuvo en los Juegos Olímpicos. Estuvo en los Juegos Olímpicos. Pausa, ya volvemos. Bueno, River entonces, Maurito. Bueno, a ver, el rumor es cada vez más fuerte de un equipo de Alemania que puede venir por Marcelo Saracci. Es un jugador que, la verdad, que Gallardo es de los pocos que creían que quizás se le podía ir en este momento. Primero porque no tiene mucho recambio ahí, porque es casco, o si no, ya mayada de ese lado. Y porque es un jugador que, desde que Gallardo apostó, que lo trajo de Danubio, no tuvo todavía ese gran partido, más allá de algunos con Boca, donde anuló muy bien a Pavón. Obviamente no es menor ese dato y esos partidos. Pero se está hablando que si se arriman a 12 millones y medio de euros para que le queden 11 millones limpios a River, se llevan a Marcelo Saracci. Yo digo, antes tenías que rendir muchísimo en un club para que te vengan a buscar por ese monto. No, no, y un lateral. Si realmente River gastó 2 millones y medio de dólares por el 90% del paso. El remisa lo tiene que manejar Gallardo, remisa Seiza, maneja Gallardo, el remino maneja Gallardo, Seiza. Yo creo que es de los mejores negocios y obviamente, a ver, algún hincha te puede llegar a preguntar en este momento, ¿y quién juega? Bueno, está casco, lo que decía recién, o si no es Mayada. Y el hijo. Si no, no, abuelo Gallardo viene el hijo. Cualquiera. Y viene el hijo también después. Claro. Es que aparte es un gran negocio. Pero aparte es un gran negocio. Hay que buscar otro negocio parecido. Pero bueno. Claro, hay que salir a buscar. Y ahí, si por menos la vamos a salir a buscar. ¿Cómo hay laterales no tenés? El hincha, no hay que salir en el club. Sí, eso es cierto. Yo ya te lo dije, pero si no hay, compran. ¿Estás casco? Estás casco. A ver, no me decís hoy por hoy. Sarachi, casco. Está bien que estés casco. Hay mucha diferencia en el día a día. Yo te digo que no. ¿Casco tuvo a punto de estar en la selección o no? Sí, claro. ¿Estás citado? ¿Cuál es la selección? Muchacho, Sarachi no la rompió. No. No que fue Roberto Carlos. No que fue Sorriada. Tuve un par de partidos con Boca. Tuve un par de partidos con Boca, ¿no? Que se lo vio mucho aparte. Pero es un tipo rápido. A ver, tiene 20 años, tiene una proyección tremenda. ¿20 años tiene? Claro. Es jovencito. Es muy jovencito. Igual para la mancha con los aviones. Es jovencito. Pero la verdad sería un muy buen negocio. Es el Lansing, ¿no? Sí, sí. Hablábamos recién de la Champions. En julio, para River, Central Norte de Salta, comienza a ser el primer escollo de la Champions Argentina, ¿no? Porque River tiene que ir por ese camino para clasificar a la próxima Copa de Barcelona. Gracias. Gracias. Está Claudito Freire, Claudito de Boca. Te decía Sebastián recién que le ofreció a un jugador... ¿Qué le ofreció la nota con Messi? Espectacular. Brillante. Pero espectacular es una palabra que se dice muy así. No, pero él no le da bolilla a nada de la selección, por eso digo. ¿Sabías eso, Carlos? Es antiselección. ¿Ah, sí? A vos te da bolilla porque jugaste en Boca, si no, nada. No sabía. Si no hubiese jugado en Boca, te le dio bola. El jugador que le ofrecieron es Víctor Cuesta. Ahora lo ampliamos, ahora lo ampliamos. Pausa, señores, y ya seguimos. Boca. Bien, a ver, Sebastián, como les decía, el jugador que le ofrecieron es Cuesta, el jugador de Independiente, ex Independiente, está en el Inter de Puerto Alegre. Es un jugador que no pidió Guillermo Barros Echiloto, que no está en la lista, en la reunión que tuvió con el presidente de Boca, con Daniel Ancelisi. Las prioridades para él son Gómez y Carlos Izquierdo. 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 ¿Por qué estás en México, Izquierdo? Está en México. En Santo. En Santo. En Santo. Último campeón mexicano. ¿Qué le pasa, Sandía, con este grupo? No se banca este grupo usted, ¿no? No, la verdad. Más claro es posible. No, no, no. No quiere novena. Él es de Fox. A ver, te puede ser algo. Te puede ser algo. Te puede ser algo. Él es Fox Radio. Viene acá a hacer una cobertura. Pará. Porque Juan Fernández, nuestro muchacho de Boca, está de vacaciones. No, se tomó Franco. Puede repetir el segundo refuerzo. De estrés, Juan Fernández no se va a morir. No, no. Si un día Juan Fernández está estresado. Tenía día de mudanza. ¿Y si tiene la valijita de Juan? No se puede mudar. ¿Escuchaste vos? Mirá lo que estoy haciendo para ir al médico. Te estoy diciendo cómo. Día de mudanza. ¿La mudanza no son los sábados? Bueno, dejá. Bien. El jugador. Ah, es una cosa. Es Víctor Cuesta. Escucha una cosa. ¿Qué? Si vas a venir acá. ¿A qué? Vení bien. Si no, la verdad, ¿para qué venir? No vengas. Para decir lo de este chico en central. Cuesta. Lo decimos nosotros. No, no, no. No, no, no. Me voy, ¿eh? Él viene porque vos te pensás de eso. Sí, sí, sí. Me levanto y me voy, ¿eh? No digas eso así, ¿eh? ¿Vos pensás que él se muere por venir acá, no? ¿A verte? No. Él se muere por venir a... No puede que venga a verme a mí. Me levanto y me voy. Decilo vos, dale. Decí vos todo, dale. No, no, venía que hacer. Decí vos todo lo que tiene que ver con boca, dale. No, no, venía que hacer. Ya que sabés tanto, decís todo. No, pará, Claudio, pará, pará. Te podés quedar. ¿Querés que hable y lo digan? Si vas a venir, venís feliz. Si no, andate a la radio a la tarde. No tenemos problema nosotros. Obviamente. A la tarde la paso bárbaro. Pero, bárbaro, ¿y para qué venís? Es mi obligación informarle a la gente boca. Ah, ¿por obligación? La gente boca tiene que saber lo que pasa en boca. Nosotros le decimos a la gente boca que está con la selección. Hoy nadie. Mirá, mirá. Se sacó una foto. Mirá lo que es eso. Mirá. Vino, sacás una foto con vos. El chalulo este. Pero, perdón, si vos no hubieses jugado en boca, no dan ni bola. No, no, si vos no jugabas en boca. ¿Usted pensé que te tiene por la selección este? Raúl la levantó por segunda vez. No, no, no. ¿Por qué se ha sacado la otra? Claudio es anti-selección. Le interesa el campeonato del 81. Ahí está. Una cosa increíble. Por ejemplo, el juguete ganó el 81. Bueno, a ver. Ahora es selección hasta que termine el mundial. Totalmente. Es selección. Bueno. No se habla de otra. Nadie sabe dónde están los jugadores ríos. Hacé una encuesta. Hacé una encuesta. Nadie sabe dónde están los jugadores ríos. A vos, Oscarcito. Oscarcito, a vos. Hacé una encuesta. Preguntá a la lincha. Esa es la tecla tan clara. No me digas, Oscarcito. ¿No te gusta el diano, Oscarcito? No, no, porque te están diciendo, boludito. Escuchame. De protección. Estás caliente con sandía. No, sandía. Lo que pasa es sandía. Viene a... Tira la información. Otra cosa. El segundo nombre no lo interpreté. No, otra cosa. Es izquierdo. Otra cosa. Otra cosa. Primero no tener la confianza para decirme sandía. Primero. Upa. ¿Eh? Qué linda. Le estás haciendo boquilla aquí con, ¿eh? Sí. Te voy a agarrar otra vez en el vestuario. Claro, que lo agarraste. Te acordás antes del partido. Vas a caer contra las copas esas que agarraste y todo. ¿Le pegaste a Sandy? Sí. Bueno, algo más lo que pedí. No, nos abrazamos y caímos. Pero, espera, Seba, porque vos sí tenés que explicar algo. ¿Por qué alguien que no pide Guillermo? No entiendo. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? Se lo ofrecieron. A ver, pasó. Ahora, Guillermo, hay que ver si dice... Hay que ver Guillermo si dice sí o no. Es una decisión que tiene... ¿Pero quién se lo ofrecieron? ¿A Angelici? ¿Pero claro? ¿Quién se lo ofrecieron? Se lo ofrecieron al presidente de Boca. Al presidente de Boca. Al presidente de Boca le tiene que consultar a Guillermo. ¿A Guillermo? ¿A Guillermo? ¿A Guillermo no lo que hay? ¿A Guillermo? ¿Qué vale? Acercaron el nombre al presidente. Ahora tiene que reunirse con el técnico. Está bien, pero ¿es distinta la situación de Guanchope o no? Porque a Guanchope era una elección de Angelici que lo dijo abiertamente. Es distinto. Obviamente, el jugador es muy distinto también. Acá, si el mellizo le dice a Angelici no, no viene. Y se terminó, no va. Ah, bueno. Porque aparte tiene las dos prioridades muy claramente. Aparte otra cosa, hay que esperar a ver qué pasa con Magallán. Porque todo el mundo lo da como cerrado y todavía el pase no se hizo. Y depende de eso también que decida Guillermo Borja Chiloto. Si va a traer dos centrales o uno, o si va a quedar con lo que tiene. Si fue Magallán. Si no se va al PIBES. Hasta que no se cierre lo de Magallán, lo de Gómez, mejor dicho. Lo de Gómez está librado a lo que pase con Magallán. Está atado Magallán. No es prioridad Gómez. Sí, es prioridad. Pero bueno, pero... Pero primero quiere cerrar a Gómez, Angelici. ¿Están muy bien de loco? No, no, Magallán. No, Magallán es cuesta, me parece, ¿no? Correcto lo que dice el Chá. Primero quiere cerrar a Gómez. Cuando se cierra Gómez, después va a ver qué pasa con Magallán, si se hace o no. Y de ahí, si lo venden, si lo venden a Magallán, ahí va a buscar otras centrales. ¿Cómo? ¿La cancha de boca está cerrada ya? ¿La cerraron, digo? No, si mañana juega la selección. Ah. No, no, está bien la selección, pero los demás están todos de vacaciones. Todos. Ah, sí, ya veo. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que viene a Zanatier? ¿Eh? ¿Qué quiere decir que nuestro compañero... No, cómo va a sonar, tío? A él sería una falta... ¿La verdad? Ya no estaría faltando el respeto. ¿La verdad? El nacimiento de la hija lo vivió de una manera muy especial, por lo que cuenta, que está muy relajado, muy consciente de lo que se nos viene, muy metido y muy tranquilo lo ve. Fueron buenos compañeros con el Pipa, porque no la pasó bien. Y la verdad es que lo bancaron, lo bancaron como compañeros. Y aparte no bancaron a mí, no bancaron a un tipo que la mete. Pues una revancha para él. A él el otro día se lo preguntaron, ¿no? Y creo que dejó una gran verdad, ¿no? Es una nueva oportunidad más que una revancha, ¿no? El volver a intentarlo, el volver a querer salir a jugar, a querer estar otra vez en la selección, el intentar de hacer goles, de ser campeones. Lo bancamos como nos bancamos siempre en este grupo, porque creo que tuvo demasiada crítica por lo que fue este grupo. Si bien no pudimos ser campeones, tuvimos competiciones muy buenas, llegando a las tres finales. Y creo que a veces se fue un poco injusto, por eso creo que nosotros nos hicimos más fuertes que nunca entre nosotros, que es lo importante. ¿El candidato de Brasil? Hay un par de candidatos. Yo creo que Brasil es uno de los candidatos. España, Alemania, creo que hoy por hoy son las que mejor llegan. El elogio a Pavón y a Mesa, lejos de ser una cuestión de ocasión, es observación. Ya lo habíamos visto con Pavón, había jugado con Pavón, la famosa foto que ponemos siempre con el abrazo. Pero Mesa lo vio desde la tribuna, fue el partido de otra España. Dani, en la charla nos olvidamos de Tagliafico, digo nos olvidamos porque yo no se lo recordé. Y después me habló muy bien de Tagliafico fuera del aire, me dijo no, no. Y es más, se dio cuenta, nos olvidamos, pero le gustó mucho también Tagliafico, o sea, le generó buena sensación. ¿Pero qué te dijo específicamente de Tagliafico? No, no, que le gustó, le gustó. Sí, sí, sí. Si no, en general, ¿no? Porque el pibe sabe que necesita que el equipo defienda bien. Si después ellos del medio para arriba son peligrosos. Sí, pero también para estos jugadores como él, vos fíjate que en el equipo de él cuando tenía a Dani Alves y a Jordi Alba, los necesita también. Total. Que le pasen. Que le pasen. Si los necesita, porque a veces le hacen un embudo a él y él abre la pelota rápido para afuera. El lado de Mercado no va a ser tanto. No, bueno, pero va a ser importante que pase. Eso le pasaba a Riquelme también, ¿no? Claro, claro. A Verón permite un cambio de frente. A este tipo de jugadores, los laterales son muy importantes. Le abren el camino. Le traen, ¿no? Sí, sí, porque es la sorpresa. Que le pasen sin pelota. Que le pasen sin pelota que ya saben que está ahí. Porque siempre el lateral es sorpresa, pollo, porque él tiene la pelota acá, entonces todo el equipo rival se va inclinando y va cerrándote. Y él hace así, vos fíjate lo que hace en Barcelona. Se corre para este lado y te tira la pelota y se está Jordi Alba de buen izquierdo. Sí, sí, sí. Con todo un campo. Eso es lo que hacen este tipo de jugadores. Y de Pavón, de Pavón, marcó de Pavón que no... O sea, que sabe cuándo pasar. No es que pasa cuando quiera. O sea, que como criterio, le marcó el criterio que tiene Pavón para... Y él piensa, supongo, en Pavón como que haga lo que hace Tagliafico, pero el lado derecho. O sea, que no tenemos un lateral de ese lado que tenga las características de Tagliafico. ¿Sabés que noté en esa parte de la charla, Sebastián? Que le gusta mucho hablar del juego. Que le gusta, o sea, que es una cosa que lo entusiasma. Viste que hay futbolistas, a algunos le gusta más y a otros menos. Y le gusta hablar del juego. Pero este quiere jugar al fútbol todo el día. Claro, pero le gusta hablar. Bueno, le agradecemos a la gente que está comentando la nota. Le agradecemos a la gente que está siguiéndonos. Le agradezco a la gente de Foxport, por supuesto, por permitirnos estar repasando la nota. Con Leo Messi. Está mirando la gente en la concentración, también argentina. Así que saluda a todos los muchachos, a toda la gente del seleccionado argentino. Que están siguiendo el programa. Gracias, de verdad. A Jorge, a papá de Messi, le mando un abrazo grande. También muchas gracias. Muy generoso, muy amable. Qué lindo. A su hermano Rodrigo. Bueno, a todos. Gracias. Dame la parte en la que habla ahora. Se puede aprender. Messi. Messi, para mí, ¿eh? No era un gran pateador de tiro libres. No, no. Para mí no era un... Para mí, hacía casi todo bien. Pero tiro libres no lo tenía. No era, guarda, tiro libre, patea a Messi. Y lo tuvo a Diego de técnico. Y él habla de si se puede aprender. Y ahí, perfecto. Pibitos que miran este programa. Chicos que quieren ser Messi. Que andan, que se compran la remerita de Messi. Bueno, a ver, escúchenlo. ¿Se puede aprender a patear tiro libres, sí? Sí, obvio. Obvio, creo que sí, que se puede. Igual que los penales. Creo que... Que todo se puede aprender. No solo los tiros libres, los penales. Creo que todo puede... Puede mejorarse y poder crecer y superarse año tras año. Creo que... Que si uno quiere y se lo propone, se puede. ¿Y sin Iniesta? ¿Lo vas a extrañar, eh? Mucho. ¿Se va a extrañar, Iniesta? La verdad que sí. Yo y el fútbol lo va a extrañar, ¿no? Si bien va a jugar... Va a seguir jugando... El verlo día a día, entrenar con él, el jugar... La verdad que... Que va a haber un vacío grande, ¿no? Es un jugador único y difícil de... De reemplazar. Y... Y obviamente que sí, que lo vamos a extrañar. ¿Vos te vas a caer en Barça siempre? ¿Sentís que vas a retirarte ahí? ¿O es algo que no se puede programar? Y sí, yo creo que sí, que... Que cada vez... Tengo más claro que... Que... Que en Europa va a ser mi único... Mi único lugar. Después siempre dije que tengo la... La gana de poder jugar algún día en el fútbol argentino. Que no sé si se dará o no, pero... Lo tengo en mente. ¿Pero acá es ni un nada más? Sí. No lo sé, nada más. Sí, sí. Me gustaría poder vivir eso, aunque sea seis meses. O unos partidos, lo que sea. Juegar en Yul seis meses. Uy, a pelotas. Pero no sé, ¿viste? No sé, uno no se sabe lo que va a pasar. Pero sí que tengo claro que... Que en Europa creo que el Barcelona es... Sí, seguro. La gana cuando tenías un central. Ah, no jugué nada. No jugué nada. Yo iba a la cancha con... Doce, trece años. O volvía de Barcelona, iba a la cancha y... Y cuando era chiquito, cuando jugaba en Yul, mi sueño era jugar en... El Coloso. Que iba a la cancha con mi viejo, con mis hermanos, con mis amigos y... Y yo soñaba con jugar ahí. Después, obviamente, por circunstancias de la vida, me fui totalmente para otro lado, pero... Pero me quedó la espinita esa después de jugar en cancha de Nueva. No conocés la cancha de Lugoy, por ejemplo. No, no conozco. ¿Por qué te reconoces? No, no conozco. No conozco ninguna cancha, en realidad. Pero esa es jodida, ¿eh? Vos sé que hace unos días Maradona dijo Messi no necesita ganar la Copa del Mundo para mostrar que es el mejor. ¿Lo escuchaste? No, la verdad que no. Pero me pone contento cada vez que el Diego habla bien de mí, de la selección y que da para adelante. El Diego, ya sabemos lo que es para todos nosotros los argentinos y que apoye, que banque y que dé para adelante es fundamental. El Diego es palabra sagrada y lo que dice él, la gente lo escucha. Entonces, que él esté con este grupo y que hable bien de mí o de cualquiera de los que están hoy en la selección es bueno. ¿Lo crees el Diego? ¿Se nota que...? Nosotros vivimos con el Diego una época junto en la selección que fue hermosa. Si bien terminó de la manera que terminó, fue muy lindo todo lo que compartimos juntos. Y la verdad que tengo un recuerdo con él, espectacular. Él estaba muy bien, estaba feliz de estar en la selección, el día a día, en los entrenamientos, en los partidos. Fue una época espectacular que vivimos yo personalmente y creo que él también, todo lo que vivió como técnico de la selección. Sí, hay un vínculo ahí muy particular. Me llamó la atención que dijera el Diego. Él dijo dos cosas en este tramo, son muy argentas. El Coloso dijo, no dijo la cancha, dijo el Coloso y el Diego. Ese artículo puesto ahí y el nombre de... La verdad que cuesta imaginarlo, pero sería maravilloso. Decía Raúl mientras lo escuchaba, aunque sea que juegue dos partidos. Él lo piensa en Newell. Y en Newell particularmente. Dejó claro que Barcelona y Newell. No, no hay más. No va a haber otra cosa. Y Newell te tiene que empapelar el país. No. En Maradona, Messi. ¿Te imaginas? Newell, la campaña de marketing. De un Newell que hoy, la verdad, perdió un poquitito de color. La verdad, un club grande, importante. Lo que necesita Newell. Nada, el día de mañana que vuelva un Messi. Es que hasta ahora estaban empatados Maradona-Kempes. Claro, de la razón. Hasta el marito central. Kempes central, Maradona-Newell. Y si le mete Messi-Newell. Bueno, pero... Mirá, vos sabés que la gente de... No sabés cómo se vive en Newell y central. Sí. He recibido mensajes de gente central, bueno, disfrutando de la nota también. Sí, qué te parece. ¿Cómo no? Sí, qué te parece hacer eso. Sí, o sea, pides hincha Newell. Estos son de Argentina. La gente de central festejó, recuerdo, en el 2002, cuando bien se había eliminado en primera ronda. Hubo en Rosario, hubo hasta... Así que imagínate hasta dónde va la gran rivalidad que festejaron hasta una eliminación del Mundial. Lo que pasa es que es un recorrido muy largo de Messi en Barcelona. Hay una identificación con Barcelona. Es terrible. Para mí es Barcelona, Messi. Y yo, bueno, viste que siempre ahí se va tal lado... Bueno, ahora se toca a Ronaldo, se va al Real Madrid o parece que se va... Bueno. Bueno, estuvo en algún momento cerca en la órbita del City, del Manchester City. Sí, se decía que Guardiola se lo llevaba. El tema es que hoy, esas cifras que hoy decís... Si se va a Ronaldo, va a Neymar. Claro, que no es una cuestión de plata ahora. Porque esas cifras aparecen. Termina como el boche. Claro, claro. Está de toda su carrera. Es cierto. Ahí. Para mí. Sí, sí, sí. En esta última parte le habla Ruggeri. En esta última parte habla de... Hizo un papel impresionante y sorprendió a todas las selecciones. Hoy ya no es una sorpresa porque, como dije recién, clasificó primero en su grupo para el Mundial, que es difícil entrarle. Tener que tener paciencia, moverlo de un lado a otro, intentar buscar los espacios donde no lo dejan mucho. Y creo, hace lo que te decía, juega muy bien. Tiene jugadores muy buenos en la mitad de cancha. ¿Lo de Chiquito o lo de Romero fue un bajón? Sí, la verdad que sí, por cómo se dio todo, ¿no? Porque nunca lindo quedar fuera del Mundial y mucho menos por la lesión que tuvo y por el pensamiento que tenía él, que yo tuve la oportunidad de hablar. Y él decía que era una boludez, que tenía que limpiar la rodilla y que en dos o tres semanas con mucho volvía a estar. Pero bueno, no era una decisión fácil para el técnico tampoco. No se podía esperarlo, no se sabe. Y no se sabe. La verdad que era una decisión difícil para el técnico. Realmente complicada, la cual no me hubiese gustado estar en su lugar porque es difícil tomar una decisión ya de dejar a un jugador afuera y más chiquito por lo que significa para el grupo, para la selección. No era fácil la decisión que se tomó. O sea, es que a mí me gusta siempre Mascherano adentro. Por lo que es, por lo que genera, por la experiencia. Porque tiene batallas. Y yo creo que el Mundial, no sé, haberlo jugado siempre es un plus. ¿Cómo lo ves a Mascherano? La verdad que lo vi muy bien. Llevo el tiempo entrenando acá en el predio, que llevo unos días antes. Y la verdad que lo veo como siempre. Con la misma ilusión, la misma gana. La misma gana de entrenar de siempre. Entregándose al máximo en cada entrenamiento. Corriendo por los balotes, tirándose a los pies de los sparring, de todo el mundo. ¿Cómo hizo? Traba con Sampaoli. Como hizo siempre, ¿no? Como lo vive él dentro de la cancha cada vez que sale a jugar un partido. Bueno, Mascherano es ese jugador que me parece que... Es un poco el símbolo. Es un poco, sí, además, yo creo que a Messi Mascherano le quita presión. Sí, sí, totalmente. Yo creo que le quita presión, le hace el trabajo sucio, me parece, Mascherano también. Pase, pelea, se enoja, lo defiende, agarra largo, me parece. Se está preparando Mascherano hace mucho tiempo para jugar este Mundial. Se está preparando exclusivamente para jugar este Mundial. Parte del cuarto Mundial que va a jugar. Claro. Por algo es la experiencia. Sí, más allá de que sabe que es el último. Obviamente por edad, por todo, obviamente llega tu última vez. Raúl, ¿sabes que para mí estamos en una buena combinación? Tiene buena experiencia. Viejos y jóvenes. Expertos y novatos. Yo creo que sí. Eso fue en el 2007, ¿viste que vos hablaste de la Copa Medina del 2007? Sí. Tenías abundancia, de Allala, Crepo, Verón, Messi, Tevez. En el 94, en el 94 le pasó eso a Argentina. Jóvenes y los que ya terminaban. Vos, Canigia. En el 86 nosotros llegamos con 23 y 24. Burru, el negro Enrique, yo. Diego. Diego, 25. En la cancha. Diego tenía un año y medio más, 25. No hay una buena mistura. Y después estaba Valdano Grande, Neri Grande, el Tata. Sí, sí. Acá, lo que hay, Seba, vos justo lo dijiste, novato. La palabra novato. La res. Hay novatos de 32 años como Ansaldi. Ese es un punto. Es un punto. Hay debutantes, el otro día lo decíamos. Hay 14 jugadores en la lista de 23 de 30 años o más. De esos 14, 6 son debutantes en Mundial. Armani Ansaldi. Eso es llamativo. Eso es llamativo. Lo que creo que está pasando y uno, cuando escuchás una nota como la noche de Leo, como esta nota, uno lo... Te genera confianza por la forma en que habla. Y uno, a medida de repetir los nombres, repetir la formación, la posible formación, en la medida, así como dije, Mascherano se está preparando para este Mundial desde hace meses. Bueno, hay algunos que están tocados, tres de ellos importantes, Mercado, Bigli, Agüero. Entonces, te vas como familiarizando. Yo también. Y uno se va acostumbrando. ¿Qué pasó? Bueno, es un proceso apretado. Este ha sido un proceso totalmente apretado. Porque nosotros decimos, está hace un año, San Paoli. Ahora, un año, ¿cuántos entrenamientos son? ¿Cuántos partidos son? Y además tenés cinco partidos con el agua al cuello. Claro, hay una base bastante importante ya. Por ejemplo, Otamendi, Facio, Mercado, si está bien Tagliafico. Me parece que esa defensa no se va a mover. Di María, Messi, si está bien Agüero, si no está Higuaín. En el medio, ahí hay algunas cositas que estamos esperando. Oscar, hay una formación. No hay un equipo todavía y es natural que no haya un equipo. Pero hay una formación. No, no, pero te estoy diciendo que los, más o menos, hay varios jugadores que ya tienen una banda de partidos. Y el recambio joven que tiene, tiene velocidad, tiene jugadores con un pie bárbaro también. Ojo, ojo que bien. Para usarlo en momentos que lo necesiten. Sí, claro, porque a ver, si tenemos la mala suerte en algún partido ir a buscar algún resultado, vos en el banco mirá para el banco y tenés jugadores que te pueden sacar la diferencia. Total. O sea, en el sentido del mano a mano. Cambiarte, cambiarte. En el mano a mano que te pueden romper una defensa, vos tenés pagón, tenés mesa, tenés un par de jugadores que son veloces y que te pueden romper la línea. La Encini. La Encini. No, pero la Encini va a jugar. Bueno, si juega Agüero, después tenés a Higuaín. Si juega Agüero, después tenés a Higuaín. En la forma como vos gusta jugar, podés jugar con línea de cuatro y con línea de tres sin hacer cambios. Sin hacer cambios. Claro. Perfecto, sin hacer cambios. Y en el medio, si llegara a jugar Mascherano con Biglia, ya tiene un equilibrio tremendo. Yo creo que los dos juntos no, pero bueno. No sé. A mí me gusta ser al principio. Yo ya lo dije. No sé al principio. Puede ser. Es Mascherano y lo tenso. No sé al principio. O Biglia y Banera. O Croacia después. Ojo después cuando lleguen los mano a mano, cuando lleguen... Me dijeron a decirle que con Israel va a probar lo que no pudo probar en la gira, que son Agüero e Higuaín juntos. Ah, mirá vos. Yo les vuelvo a repetir. Salen campeones del mundo, los que atacan muy bien, pero los que defienden muy bien. Si en algo fallás de esas dos... Oscar, a mí entre las dos cosas, primero los que defienden bien y después los que atacan bien. Escucha. Qué lindo. Escucha, no me estoy acordando, me estoy rindiendo porque... Ayer me encontré con un amigo. Viste que los argentinos somos. Somos extremistas. Increíble. Hermosos. Están los que te dicen, te volví en primera ronda. Ayer me encontré con un flaco. Sí. Y le digo, ¿no vas a la Mundial? Sí. Ya saqué todo para la final. Un genio. Un genio. Le digo, ¿pero qué, la vas a ver? No, no. Para ver Argentina, me dijo el tipo. Le digo, pero... Ya está, vamos a jugar a la final. Con Brasil. No sé con quién. Pero le dije, pero eso es una cosa de loco. Le digo, vos eso es una cosa de loco. Esperame allá, me dijo. Te espero. Me encantaba, te espero. O sea, te garpo la entrada. Pero fue una locura. Tenía el tipo, estaba subido de una moto. No voy a decir que sos aquí. Bueno, vamos a la otra parte. Viste lo que dijo Messi, ¿no? Lo que dice la calle y que después no se enojen por lo que diga Messi. No, no, tal cual. San Paoli, Mesa, Pavón, Armani, los nuevos, habla del Pipa y él sí habla de los candidatos. ¿San Paoli bien? Sí, la verdad que sí, que es una persona donde creo que sabe mucho de fútbol, que lee muy bien los partidos, que tiene la idea muy clara y que por suerte ahora tenemos un tiempo para trabajar, cosa que en todo este proceso de él no la tuvimos. Yo no sé, la verdad no sé cómo se maneja y no sé si está bien, pero yo te preguntaría todo. De verdad, vos ponés, si no me pregunté, porque yo te preguntaría. Escucha, que parece que jugamos así, así, asá. Ah, si fuera técnico todos los años. Sí, si yo fuese. Sí, ya no puedo ser técnico. Ya sabés que no. Pero, de verdad, porque sos el jugador más importante del equipo, ¿te puede consultar? ¿Te pone, por ahí te genera nerviosismo, que te pregunte cosas o no? No, a mí la verdad que sí, que me genera que me pregunte cosas. No me gusta por el que pueda llegar a decir, ¿no? Pero creo que sí, que no es malo que el técnico hable con los jugadores, que tenga un acercamiento, que pida opiniones o que debata una cosa sobre otra. Por ahí los jugadores ven cosas dentro de la cancha que un técnico quizás no la ve y al revés también. Acá estamos todos para lo mismo y si suma no tiene nada de malo que se hable y que se haga lo que el grupo se sienta cómodo y tenga aceitado y tenga la idea clara y vaya a muerte con eso. ¿Quién te sorprendió, digamos, los nuevos? Porque al resto los conocemos. ¿Quién te sorprendió? Bueno, la verdad que en general todo. Mesa me sorprendió mucho en el partido contra España. Creo que fue el mejor, sobre todo en el primer tiempo, que se hizo cargo, que agarró la pelota, que encaró, que tuvo un desequilibrio rápido. La verdad que me sorprendió. Pabón también. Pabón, la verdad que la velocidad que tiene, la manera de picar todo el tiempo el espacio, de picar con inteligencia, no picar por picar. La alternativa que te da el tener un jugador como él, que está acostumbrado a jugar abierto, que tiene uno contra uno, que es rápido. Después de Armani, hoy fue recién el primer entrenamiento, no tuvimos mucho juntos, o ayer creo que fue el primero, pero no nos cruzamos mucho. Hoy recién hicimos... ¿Lo viste atajar? Sí. Sí, sí, obviamente que lo vi, pero no entrenábamos mucho juntos. Hoy hicimos unos reducidos así chiquitos y nada más, pero después quién más nuevo. No, y después no, Pabón, lo nombraste, Mesa, Armani. Y lo demás es... El Pipa. ¿Cómo está el Pipa? El Pipa está bien, está tranquilo, la verdad que... Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Con muchas ganas de hacer el programa. Con muchas ganas de hacer el programa, a nada de la Copa del Mundo. Y disfrutando, por supuesto, de este programa que hacemos hace 11... Es la temporada número 11. O sea, es la temporada número 12. Todo en historia acá. Todo en historia acá. Así que, bueno, muy feliz en estar todos los días acá de 13 a 15. Y después volver de 19 a 21, también donde hace mucho tiempo que estamos. Es realmente un privilegio estar acá. Vamos a escuchar a Messi dentro de un rato. Hablamos con él, hablamos con Messi. Messi ya había hablado con el Cholo Sotir en la gira del seleccionado argentino. ¿Se acuerdan la nota mano a mano que tuvimos y que pudimos aprovechar aquí, en plena gira del Mundial? Bueno, tuvimos la verdad la fortuna de volver a hablar con él, así que muy generoso. Y lo vamos a escuchar dentro de un ratito. Acá, por supuesto, en este programa. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, querido? Casi bien, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Muy bien. Con la lluvia. Bien, amigo. Está bravo. Hola, querido Daniel Arcucci. ¿Cómo estás? Hola, Chavo. Hola, Chavo. Hola. Hola, Seba. ¿Bien? Terrible el título tiene. Hola. Mirá, yo lo que... Mirá, mirá. Me gusta... Me gusta hablar a mí con el protagonista. No sé si me gusta tanto en... No me gusta mucho... Charla, charla. Mucho hacerlo sentir incómodo. La verdad, ¿eh? Se puede preguntar sin hacer sentir incómodo. Pero porque... Creo que esta es una... Alguna vez lo escuché decir al Chavo. Vos al que entrevistás no lo tenés que hacer sentir mal. O sea, no, no... Y pasó una vez con Pasarela que me tocó hacer una nota. Y la verdad era un Pasarela que venía mal. O sea, venía mal. Venía mal. Se le preguntó todo en aquel momento. Por ahí hay otros tonos. Hay otra forma, otra manera. Yo con Messi... No sé si tenía tanta ganas de hacer una nota. Yo tenía ganas de hablar. Yo tenía ganas de hablar con él. De charlar. Les cuento. A Messi lo conocí en el año 2007. En plena Copa América de Venezuela. Me tocó ir a relatar la que es la Copa América. Y Messi estaba haciendo sus primeras armas, creo, en el seleccionado argentino. Creo. Era un tipo que la rompía en el Barcelona. Era el Barcelona que tenía Eto'o. Y me acuerdo que el Barcelona tenía Eto'o porque él jugaba con la play y ponía Eto'o por izquierda. Creo que tenía Ronaldinho y ahí estaba él. Y fue un viaje donde teníamos el Coco Basile, el técnico, el seleccionado. Vivíamos en el mismo hotel de la selección. Y teníamos la posibilidad de cruzarnos bastante con los jugadores. ¿2007? 2007. En Baracaibo. O en la pileta, o en el lobby del hotel. Fueron muchos días. Y se dio que Messi vino un día a la habitación. Yo tenía la play. Messi en ese momento jugaba mucho la play. Y jugaba un partido. Y nada. Después quedó una relación de respeto. A ver, a mí me caen mil puntos. Yo desde mi lugar lo quiero, lo aprecio, lo admiro. Me gusta como es. Me gusta como es. Y después, por supuesto, no hemos estado charlando durante todo el tiempo. Sí con su papá, con Jorge. Sí por ahí alguna vez con su hermano nos hemos cruzado en algún partido. En Chile, en las Copas América de Chile. Donde no la pasaron bien y terminaron viendo el partido dentro de la cabina nuestra. Pero yo tenía ganas de hablar con él. De hablar, de preguntar. ¿Qué significa ser un tipo tan groso? Porque debe ser abrumador también en determinado momento no poder hacer muchas cosas que pueda ser un tipo medianamente libre. Y te las va diciendo. Y sí. Porque a veces, yo pienso mucho por ahí en Maradona, en Messi, en estas figuras públicas, recontra públicas. Están presos de ellos mismos. Terrible. Claro. ¿Entendés? O sea, y estar preso de vos mismo debe ser en determinado momento frustrante. Claro, por ahí tenés otras cosas. Pero para mí muchas veces la libertad es agarrar un mate, un termo e irte a una plaza. Y sentarte en un banquito y chuparte unos mates y esto y el otro. Y pasar inadvertido o pasar medianamente inadvertido. A ver, estos tipos no lo pueden hacer. Uno, sí. No lo van a poder hacer mientras vivan. Claro. Esos dos. Vos me vas a decir, porque yo sé que lo que te dicen del otro, pero escucháme, con la que... Que está bien, que está bien. Pero muchas veces el precio también hay que pagarlo. Ah, no. Muchas veces el precio también hay que pagarlo. A ver, ¿se justifica o no se justifica? Cada uno lo pone, hace su evaluación. Algunos lo llevan de manera más natural, algunos lo llevan de manera más conflictiva, algunos lo llevan de manera más, qué sé yo, van uno. Lo contó Batistuta, Blocanigia, Messi. El famoso precio de la fama, el famoso precio de la fama, para estos tipos, existe. Es muy alto, además. Sí, sí. Y es muy alto. A ver, es muy alto. Y yo entiendo, van a decir, eh, pero escucho, está bien. Está bien. Pero hay que ponerse a veces en lugar del otro. Hay que ponerse a veces en lugar de estas figuras recontra, recontra públicas mundialmente que no pueden, insisto, ir a los bosques de Palermo un segundo. Me vas a decir, pero va a un castillo. Sí, está bien. Pero por ahí no puede ir a la isla de Rosario. Total. A pescar un zurubí. No. No sé. A ver. No hay chance. Vuelvo. La felicidad, la felicidad no siempre es, o no es el dinero, la felicidad, o no es todo. No es completa. Entonces, ahora, yo noté, y esto es lo único que les voy a decir antes de que escuchemos la nota, y por supuesto que va a ser un placer poder presentarla aquí en este programa, en mi programa, y por supuesto le agradezco a la gente de Fox, yo me encontré con un tipo que lo lleva de manera natural. Que lo lleva de manera natural. Hasta, hasta, hasta nos, hasta estaba más apurado yo en determinado momento por seguir con mi actividad, que Messi por cortar, que por cortar la charla. Pero fue una charla. No fue una entrevista, fue una charla. Pero lo hablamos antes. Yo les estaba diciendo a ustedes. El contexto, el lugar, el no tener el uso de la selección, no estar con, no saber que, no estás con tus compañeros. Claro. Ahora Messi es auténtico. Claro, una nota, una cosa es la nota con la valla de por medio, parado. Si vosotros, si vos venís a hacer esa charla al predio, nosotros nos vamos a poner un freno y te vamos a hablar hasta ahí porque es una nota periodística. Eso fue una charla. Fue una charla. Entonces cuando es una charla afuera que estás vestido así de calle, charlá y se abrió. Y este chico se abrió como nunca lo habíamos visto porque dice cosas que, de un tipo maduro, de un tipo que la tiene bastante clara, con las dificultades que tiene, porque viste que nos dice, nosotros con Maradona, el bebé de pollo, salíamos a comer y él se tenía que quedar en el hotel. Sí. No salía, con dos custodios en la puerta. Nosotros nos íbamos, comíamos y el tipo adentro la pieza comiendo solo. Sí, ¿sabés qué pasa? Muchas veces, por ejemplo en el caso de Diego, que tampoco sabía vivir sin el reconocimiento, con lo cual es una encerrona para ellos. Alguna vez Maradona caminando en un lugar como Suiza, no lo paró nadie durante una hora, en una caminata, y le digo, te tenés que venir a vivir acá. Y me dijo, a los dos días me suicido. Porque no saben, en cambio Leo me parece... En Boston le pasó lo mismo que fue con la patilla. Pero en cambio... Yo iba caminando, yo iba caminando, no, y en una que iba caminando con él, que pasaba, y yo me sorprendía, porque los negritos no miraban. No miraban. Entonces digo, ¿qué le está pasando? Claro, los latinos sí, pero los de ahí no los miraban. Pero yo creo que en cambio Leo, escuchándolo... Viste que no me miran, no me dan bola. Que Diego dijo acá, el que la pasa mal, es Michael Jordan. Yo no, yo la paso fenómeno. En cambio Leo creo que agradecería momentos de... De hecho, a ver, la posibilidad que tuviste vos, Eva, no la tiene mucha gente. No. O sea, la casa de Maradona, entrábamos muchos periodistas, muchos, muchos. A la de Messi no entra cualquier periodista. Entonces, esa situación que vi en Marcó Oscar ayer, de que una cosa es estar con la ropa de civil y otra cosa... Claro. No la tenés muchas oportunidades. Genera mucho amor en los pibitos. Sí. Hay una generación Messi. Sí, sí. Hay una enorme generación Messi. Messi, y esto lo digo, ¿eh? Messi ha sido maltratado. Ha sido maltratado Messi. No, no en general, ¿eh? Pero ha sido maltratado. ¿Ves si todavía por algunos deben quedar? Es mirado con desconfianza, con... A ver, a ver, con recelo. A ver, a ver si gana, tengo que mirar que este... Claro, le quedó eso. Él lo sabe, ¿eh? Claro. Él lo sabe. Él lo sabe. Ahora, es un pibe tan auténtico. No te esconde nada. Pero no te esconde nada. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que es así. Es un pibe así. ¿Cómo lo ven? Si te preguntan acá, ¿qué come Messi? Así. Así. Lleva el rosarino en la sangre. Habla el rosarino. El pibe lleva el rosarino en la sangre. Lleva ese toque de persona que vive en... No me gusta decir interior, porque suena horrible. Pero que vive en... Sí, el interior lo digo con... Claro, yo también. Pero vos sabés que tenés que cuidar de cómo decir la palabra, ¿no? Es increíble. Yo también, San Francisco Cordos. Bueno. Pero lo lleva en la sangre. Y no hace un esfuerzo por... No, no, no. Lo lleva así. Dame la primera parte de Messi. Messi, ah, es muy sincero, muy sincero, cuando habla del seleccionado argentino y de lo que él piensa con respecto al mundial. Lo que él dice que no somos candidatos es lo que él siente. Ahora, nos podemos hacer candidatos. Claro. Nos podemos hacer candidatos. Cuando llegan allá, después empiezan. Ahora, la verdad, yo creo que la gente también le preguntás en la calle y no se ve candidata. Pero vos fíjate que se ve una cosa curiosa, Seba, porque ese tipo... ¿Qué te basás para que sea candidato? No tenemos en qué basarnos para decir como candidato. En Messi. En Messi, pero... Pero vos fíjate, Kai, que eso que fue uno de los títulos grandes de la nota, todo el mundo dice, Argentina no es candidato, no es candidato. Ahora, lo dice Messi y se enojan con Messi. Pero sí es lo que está diciendo todo el mundo. Messi, en todo caso, hace la misma lectura. Pero cuando llega Messi al mundial y baja y va a la concentración, está Messi en el mundial. Es eso. Con la camiseta argentina y pasamos a ser considerados importantes. Pero, Dani, ¿sabes por qué se enoja la gente? Porque la gente fuera lo dice, pero después dice... ¿Cómo? Él tiene que decir que vamos a salir campeón. Claro. Claro. Uno porque no juega, uno está en el living o en la calle. Pero, Pollo, a vos te emociona. Está bien, vos te emocionas porque estás arriba en ese momento, no podés estar hablando. No recibe una orden en ese momento. Perfecto. Y porque están cantando el himno y todo. Pero vos estás sentado cantando el himno y entonces vos decís, vamos, que termine el himno para gritar y empezar a gritarles a todos. Nada más. Vos te la empezás a jugar. Y nosotros tenemos que... Y te ataca el mejor delantero del otro país, te va a atacar. Esas son las cosas. Tal cual. Bueno, habló de eso y habló de su familia. Che, ¿sabés qué me pasa a mí cuando voy a relatar a Argentina? Los veo formaditos, himno, la carita de ustedes, la gente. Y me dan ganas de llorar. La verdad que me conmueve. ¿Cómo hacen ustedes en ese momento? ¿Qué te pasa a vos en ese momento? Es fuerte. Y creo que cada uno lo vive a su manera y lo disfruta de la manera que cree, que puede. Hace un tiempo que el himno en las canchas se convirtió en algo muy especial para la gente. La manera de cantarlo, de sentirlo. Y nosotros lo disfrutamos igual que lo disfruta la gente desde afuera. ¿Tu pibito sabe quién sos? El más grande, sí. Ya, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo lleva? Porque un día vi que le hicieron una foto, se corría un crack. ¿Cómo lo vas llevando? En realidad tiene momentos, todavía chiquitos, por ahí, cuando estamos, lo que te decía antes, cuando estamos haciendo cosas así, no le gusta, mira raro cuando se viene a acercar. No entiende del todo, pero sí que ya sabe bastante. Le empezó a gustar el fútbol, le gusta el fútbol, le gusta ir a la cancha. ¿En serio? Seguir más mí, se pone a ver los partidos en la tele conmigo al lado. ¿Mirás, le empezó a gustar el fútbol? Sí, sí. La verdad que en ese sentido dio un cambio impresionante y a mí me encanta. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Sí, me gusta, me gusta. A veces, obviamente lo dejo que disfrute y no le meto ningún tipo de presión, ni mucho menos, que haga lo que quiera. Hubo un momento que no le gustaba y no iba, hasta que solo le empezó a gustar y es un enfermo, ahora le encanta y va seguido. ¿Es zurdo, Leo? ¿Es zurdo? No, derecho. Es derecho. Derecho. Pero como en su momento dije que más o menos, la verdad que en un año cambió muchísimo. Le deseo muchísimo. Sí, sí. Es chiquito, ¿no? No, claro, sí. Y lo llevaste a Barcelona, allá a entrenar. Hay una escuelita ahí en el club que hicieron para chicos, para los hijos de los empleados del club, viste, de todas las sesiones, de todo, de la edad de ellos, porque en realidad no está la categoría todavía de ellos, entonces van y juegan ahí. Mirá vos, y lo acompañás, ¿sí? Sí, sí, está bien. Le decís, si escuchás, en fin, nada. ¿Se le puede decir algo? Sí, a veces se me cruza y le digo. No me muero. A veces se me cruza, después me arrepiento enseguida, ¿no? Pero viste la... ¿Qué le decís? Largá, tirá la larga. Sí, sí, lo mismo que todo, ¿no? Cuando ve y está bien y querés que lo haga bien, que esté bien y por ahí se me cruza. Vos sabés que yo quería que el mío juegue, ¿no? Tiene cinco años, pero le gusta el turismo carretera. Sí. Es que también al principio le gustaban los autos, las motos. Claro. Y después cambió, le empezó a gustar, empezó a vivir todo esto conmigo también, lo empezó a entender, a disfrutar y ir a la cancha a ver todo eso y le empezó a gustar. Sos re familiero, ¿no? Sí. Sí, te gusta estar, disfrutás de estar en tu casa. Me encanta, sí. Es lo que hago siempre, ¿no? Cuando no estoy entrenando, jugando, no tengo otra cosa que estar con mi familia. Sí, y me gusta con tus hermanos, como están, como sos. ¿Sos son unidos? Sí, toda la familia son unidos, la verdad que si bien fue difícil porque hubo momentos donde no tuvimos que separar y una parte de la familia quedó acá, otra allá en Barcelona, nunca dejamos de tener la unión que hubo siempre en mi familia, la que formó mi papá, mi mamá, lo que nos inculcaron de chiquitos. ¿Tu vieja era de mano dura? Decir, Leo, vení para acá. ¿Hiciste quilombo o no? Sí, sí. Sí. Mi vieja era la que ponía el orden con todo hasta el día de hoy. Mi viejo, la verdad que mucho no me... no era de cada mapeo, pero sí que cuando lo hacía mi viejo era porque era algo grosso y se metía él, pero si no, mi vieja era la madre que nos acababa trató. Ahí está la mamá. ¡Qué bueno eso! Ahí está la mamá. La mamá es la que, por ahí, uno tiene más relación con el padre, ¿no? La mamá es la que menos uno conoce, pero nos habló de que ponía los límites. La mamá le ponía los límites. Creo que con los futbolistas es una constante eso. El padre es más cómplice y la mamá es más... ¿Y qué te decía la mamá? ¿Que le ponía los límites? No, no estaba ahí la mamá, pero lo tenía cortito. Lo tenía cortito. A propósito de lo que decía, vos le preguntaste si el nene se daba cuenta de todo. El otro día leí que, ¿viste que Ricky Martin tiene un hijo? Sí. Entonces, el hijo de Ricky Martin lo veía siempre desde el costado, desde el escenario. Entonces, un día lo llevaron de frente y el pibe vio todo el concierto y quedó como así, como hipnotizado. Entonces, llegó el camarín y le dijo, vos sos Ricky Martin. Claro. Yo creo que alguna vez le va a pasar a este pibe y le decís, vos sos Leo Messi. ¿No? Sí, es como que... ¿Vos sos Leo Messi? Tal cual, o sea. Yo mismo me acuerdo de esa imagen cuando le van a sacar una selfie a Messi, el el nenito se corre. ¿Se acuerdan? Sí, pero no son. Se viralizó. Claro. O sea, el pibito está entrenado para correrse. Claro. A mí me pasa que, bueno, mi hijo no tiene ni idea, ahí empieza que ahora con los amiguitos están con el álbum de figuritas y eso, de vuelta con el mundial. Y ya empiezan los... Tengo a Messi, los pibitos dicen, sin saber quién es por ahí. Claro. Ya tengo la de Messi. Saben que es la más difícil, o por lo menos saben que es la que hay que tener. Hay otra parte más, hay otra parte más y después vamos a debatir, por supuesto. Yo después te quiero preguntar algo a vos. Pensé, pensé en preguntártelo... No, te voy a preguntar sin que prepare la respuesta. Te voy a ir al hueso. Yo quiero que vos me seas sincero. El mundo futbolístico va a estar escuchando tu respuesta. Está bien. Este señor del que te voy a preguntar genera amores y odios. Odios muchos, amores muchos. Yo quiero que vos me seas sincero en un ratito. Dale. Ahí... ¿Qué está pasando? Habla de lo que significaría ganar el mundial, del grupo, del grupo que le toca a la Argentina. Hace un análisis del grupo que yo... No, del grupo, viste como dijo. No, no, no. A ver, sobre todo... De los primeros. Sí, del primero. Pero me habló mucho de Croacia al aire y también fuera del aire. Ah, es de Croacia. Es gravísimo. Me habló mucho de Croacia también fuera del aire. O sea, Croacia lo considera un muy buen rival. A ver, que se entienda lo que voy a decir. Es una especie de España. Sí. Pero sin ser, sin el peso. Medio campo de Croacia, Juventus, Madrid, Barcelona. Respetable, tremendo. Claro, tiene. Habló mucho, mucho. Y después que Nigeria te es bravo, siempre nos cuesta, te muela patadas. Y hay que ver cómo llega el último. Y habló de Romero. ¿Qué pasó en el grupo cuando se dio lo de Chiquito Romero? Dámelo. Uno sueña con ganar el mundial. ¿Podemos? Yo creo que sí. Yo creo que la verdad que tengo mucha fe a este grupo. Estamos trabajando muy bien. Tenemos jugadores con mucha capacidad, con mucha experiencia. Pero tenemos que ir con tranquilidad. Tampoco tenemos que tirar el mensaje de vamos a ser el campeón del mundo porque somos los mejores. Porque la realidad es que no es así. Hoy no somos los mejores. No, la verdad que siendo sincero y justo, hoy por hoy hay muchas elecciones, o no muchas, pero sí unas cuantas mejores que nosotros. Tenemos que ser realistas y nosotros desde la humildad vamos a ir en busca de ese sueño. Obviamente vamos a dejar todo para intentar lograrlo, sea cual sea rival, si a priori es superior a nosotros, lo que sea. La vamos a pelear, pero creo que tenemos jugadores para poder lesionarnos también. Hay que ir despacito. Totalmente, hay que ir partido a partido, pensar en el primero. Es importantísimo empezar ganando por la tranquilidad que te daría después afrontar los otros dos partidos porque no es un grupo fácil. No es ni, no puedo decir que nos tocó un grupo complicado. Sí, sí, porque Irlanda es una selección que en la última Eurocopa demostró que complica cualquiera, que clasificó primero en su grupo por delante de Croacia, que es justamente el otro rival nuestro, que Croacia tiene un medio campo donde juega muy bien, que si lo dejas jugar te tiene la pelota todo el partido. Creo que es un estilo España, un escalón más abajo a nivel de juego en tenencia de pelota por la calidad de los jugadores del medio, que arriba tiene gente importante, con experiencia. Nigeria que siempre nos costó, que siempre lo cruzamos. Por eso digo que es un grupo, obviamente nosotros tenemos que pensar que vamos a pasar y que vamos a pasar primero, pero que no va a ser fácil. Me encanta cómo analizás eso, sos de mirar, de analizar, porque me hiciste recién un comentario que yo no lo hice desde que se hizo el fixture. Yo dije, Irlanda bien, tranquilo, no hay problema, gracias también. Y Nigeria estamos clasificados. No, pero Irlanda es una selección que se encierra bien atrás, que no te deja espacio, que en la Eurocopa... Y si lo dice, es un mes de humo. Claro, exactamente. Entonces, es auténtico. Se contradice con todo. Es auténtico. En el 86, mirá que con Diego llegó bastante contrariado un montón de gente y de periodistas. 80%, 90%. Terrible, eh. Y en el 78 tampoco éramos candidatos, salvo la localía, porque había muchos jugadores discutidos. Era discutido Ardiles, era discutido Valencia, era discutido Villa, no estaba Mochini, no estaba Alonso dentro de última. A mí me gusta cómo llegamos. A mí me encanta cómo llegamos. Bueno, vamos a escuchar esta primera parte de Messi. Dale. ¿Qué se le va bien? Todo bien, pues, estoy tranquilo. ¿Estás bien, eh? Estoy bien, la verdad que sí. Por suerte me siento muy bien. ¿Estás contento? Sí, estoy feliz, feliz del año que tuvimos, feliz en lo familiar, en lo personal, contento de estar acá en Argentina, de estar con la selección. La verdad que estoy muy bien. ¿Te da ansiedad? Sí, yo cuento los días, te digo la verdad. A mí me tengo que ver, yo estoy contando los días, falta esto, falta lo otro. ¿Puedo contar los días o no? No, la verdad que no, que por ahora quiero que pase despacio, tenemos tiempo para laburar y lo necesitamos, entonces, cuanto más despacito vaya mejor, así vamos agarrando más tiempo y más conocimiento y vamos logrando más. Escucha, cuando estás en tu casa, te vas a dormir, decís, ¿dónde mierda se ve? Lo lejos que llegué. Sí, la verdad que ahora te acostumbrás a convivir con todo esto, con lo que me pasó, con el hecho de ver todo lo que se pudo lograr, de salir a la calle, que la gente te trate de la manera que me trata, que es impresionante. Pero obviamente es mucho más de lo que nunca había soñado. Yo soñaba con jugar en primera división, con debutar en Newell cuando estaba en Rosario, después cuando llegué a Barcelona soñaba con poder jugar en el Camp Nou y nunca imaginé todo esto. Ser el mejor del mundo, que no puedas salir a la calle, que los pibitos se vuelvan locos por vos, que se desesperen por la figurita tuya, es una locura. La verdad que sí, que es una locura, no pensé nunca eso, ni mucho menos. La verdad que es mucho más de lo que me imaginaba en serio. ¿Se puede disfrutar o es difícil disfrutar de ser Messi? No, se disfruta. Siempre digo que soy un agradecido del trato que tiene la gente conmigo, vaya donde vaya, porque me pasa, gracias a Dios, en todas partes del mundo, que salgo a la calle y me tratan con cariño. Bueno, pero sí que es verdad que a veces me gustaría poder pasar de ser percibido, más a mí que no me gusta llamar la atención y nada. ¿Te da poco de vergüenza a veces o no? Sí, más que nada cuando estoy con mi familia, que me gustaría pasar el rato con ellos, con normalidad, sin tener la mirada de la gente encima. Claro, ¿y sos tímido o no? Sí, por eso, por eso. No me gusta todo eso. La verdad que nunca me acostumbré. Si hubo una cosa que no me llegué a terminar de acostumbrar es a eso, el estar con mi gente y saber que hay gente mirándome. Escucha, tú tenés amigos en Rosario y te dicen los pibes, vamos a la Costanero, vamos, nada, se acabó. No, la verdad que cuando voy a Rosario, que es en vacaciones o en diciembre para la fiesta, de casa en casa y sí, juntaba con amigos, con familia, pero ya salir a pasear, a un bar, a un restaurante, eso, muy difícil. Ahora, claro, uno ve las imágenes esas que gambeteabas a todo de pibito, las viste mil veces, que todo chiquitito, y ahora, ¿dónde estás? La verdad que siendo el jugador más importante del fútbol argentino, mundial, a nada, debe ser difícil, debe ser tranquilo, debe ser complicado. Sí, 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 porque viene un reto muy grande, un reto muy grande para mí a nivel personal, para el grupo, para el país en general, que sueña con esto igual que soñamos nosotros, y es una linda responsabilidad poder representar a todo el país en el mundial, pero obviamente que está el nerviosismo normal de la competición que es. Ahora, ganaste mucho, ganaste mucho y te fue muy bien. Yo creo que Leo cambia algún título de Barcelona por uno con la selección, por la Copa del Mundo. Sí, 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 porque es el que no tenés, y una vez que se consigue los objetivos, querés siempre más, querés, si bien quiero volver a repetir a ganar todo con el club, quiero una con la selección y sé que va a ser especial ese, especial por lo que significaría ser campeón del mundo con Argentina, va a ser diferente, va a ser diferente a todo. El otro día justo hablaba con un amigo y me decía, mira si te hubiese quedado con España, ya era campeón del mundo, bro. ¿Te dijo eso? No, lo pudo, no mueves. Pero no hubiese sido lo mismo. ¿Entre nosotros? No, era para morir, sí. Igualmente le digo, no hubiese sido lo mismo. El ser campeón con Argentina yo creo que sería algo único, algo único. Bueno, hay amigos, hay amigos que seguramente vos decías, se lo critica y se lo ha atacado. Que seguramente esos amigos dicen, pará, acá te critica todo el mundo, hubiera jugado allá, estaba más tranquilo. Y lo que vos le marcás del rosarinismo para hablar, es una de las cosas más notables. Se fue a los 13 años. Uno va a España, bueno, ustedes vivieron, Kai y Oscar. Estás en España una semana y empezás así, vamos, hombre, joder. A ver, a ver, a ese pibe no se le pegó nada, 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 es increíble. Habla como si viviera en Nicacio Oroño y... Exactamente, exactamente. Es impresionante eso, con la pertenencia, ¿no? Le va a Oroño. Sí, sí, es impresionante. Y además, vos te das cuenta que es algo que él lo tiene, lo tiene, lo tiene dentro. La selección argentina para Messi es el desafío. Es el desafío. Además es lo que, bueno, decía, es el título que falta, ¿no? O que me falta, entonces es como que más lo querés. Yo creo que es el título... La obsesión es horrible, ¿no? Sí. La obsesión es horrible. Está obsesionado con él. Sí, sí, sí. Mirá, en un momento de la charla caemos a la Copa América del 2007, de Venezuela. Equipazo. Equipazo. Argentina los amontonaba a los rivales. El de Coco Basile, lo hablábamos ayer. Y ese equipo perdió la final. O sea, ese equipo, aquel equipo, equipazo, equipazo, contra Brasil. Brasil, ese día se lesionó a Shala, creo, Brasil, le salió en todo, o sea... Y es como que decía, otra vez, dijo, lo van a escuchar. Y la final, otra vez. O sea, es como que... Ahora, planteé un tema, Sebastián, y tiene que ver con esto de lo que habla Messi y de cómo está. En 2014, antes del Mundial 2014, Argentina, teóricamente, ¿estaba mejor o peor que ahora? Mejor. ¿Estaba mejor? Había ganado tranquilo la eliminatoria. Y se llevaba un ciclo de tres años. Messi decía lo mismo que dice ahora. Que los candidatos son otros. Sí. Que los candidatos son otros. Que los candidatos son Alemania, España... Pero eso es muy futbolero, muy del futbolista. Bueno, pero está bueno eso, porque también te hace, te permite interpretarlo. Pero ahora lo dijo... Ahora vos decís que era más convencido. Pero tiene que ver con esta obsesión. Más convencido de que es así, ¿eh? Pero lo vinculaba Oscar con esto de la obsesión. Para mí lo dijo con un análisis previo, con mayor convicción, ¿no? Pero vos decime una cosa, vos viste, lo escuchás hablar, ¿vos te creés que es una figura como la que es? Vos escuchás hablar, más natural imposible ese chico. Sí. No parece que fuera ahí y en ese lugar. No parece de ahí. Pero que hablábamos del living y de la charla. Bueno, vamos a hablar ahora del himno. A ver. El himno me acuerdo que es hasta... El himno para mí es el momento más emocionante que pueda haber en un partido de Argentina antes de un gol. A mí me conmueve de verdad, ¿eh? Yo no mezclo, no traigo las marinas, no meto el opano. No, 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 no. Para mí escuchar el himno, ver a los jugadores formaditos, la gente que lo canta, que se abrazan tipos que no se conocen. Un poco lo decía el cabezón el otro día, hace un momento que están unidos todos, ¿viste? En ese momento están unidos todos. Para ahí dura 90 minutos, después estamos de vuelta, te zarpamos en la fila. Pero en ese momento, en ese momento, es como que todos nos sentimos orgullosos de ser argentinos al fútbol, ¿no? Estamos hablando del fútbol. Y a mí me conmueve, de verdad, cabezón, ya lo vas a ver cuando hagamos juntos el mundial. A mí el himno me conmueve. Cuando los veo a ustedes, bueno, vos lo viviste, loco. Vos estuviste adentro ahí y escuchaste el himno y yo creo que pensás en tu familia, en dónde llegaste, corral de bus. ¿Viste cuando dicen, pero no cantan. Estamos parados ahí. Primero que vemos a los argentinos así de enfrente que están como locos que te hacen así, qué sé yo. ¿Qué no los mirás? Los vas mirando, todo. No identificás. Dejame preguntarte a vos. Así a la pérdida. Después, las familias, los amigos, que sabés que acá están todos corriendo, que no van al trabajo, que se chocan con los colectivos. ¿Sabe el jugador eso? ¿Sabe el jugador eso? ¿Qué no vas a ver? Que en Florida y la Valle la gente, por ejemplo, en Florida y la Valle, donde hay seguramente... Se me pone la piel de gallina porque te pasa eso en el himno. Que están todos corriendo de la responsabilidad. Y que somos 11 pibes que vamos a representar a este país que es terrible en lo futbolístico. ¿Entendés? Esas son las cosas que nos pasan en el himno. Entonces, algunos movemos la boca, lo vamos cantando por adentro, pero se nos vienen todas esas... Otro lo grita y por ahí saca todo gritándolo el himno de esa manera. Y hay 4 o 5 que están callados, por ahí no lo gritan, no lo hablan. Ahí estás pensando, tengo que marcar al 9. No. Ahí sí también. Ah, no. También. Tengo que hacer... Ojalá me salga todo bien. La primera, la primera. Tengo que hacer la primera bien y ya enganché el partido, ya está. Sí, es eso. Claro. La cabeza, todo eso y cantás el himno. Tengo que hacer la primera bien y ya está.